El programa de planificación lingüística en lenguas en procesos de desplazamiento El programa de planificación lingüística en lenguas en procesos de desplazamiento El programa de planificación lingüística en lenguas en procesos de desplazamiento Estamos tratando de hacer ese énfasis De que además de que sabíamos desde hace mucho que no debíamos igualar situaciones como la de Cataluña El país de Pasco o Quebec con situaciones como la de las comunidades en Latinoamérica Además tenemos que ir con mayor precisión y no podemos comparar tan fácilmente situaciones como la de Cataluña O de las lenguas mayas con situaciones como la de las lenguas en Costa Rica, de Nicaragua Ese tipo de peticiones son muy importantes Esto solamente por referencia a los que nos acompañan El mapa de la diversidad lingüística de Costa Rica Que ya implica además, esta es la ley Que implica además ya una toma de posición sobre qué es la diversidad lingüística Porque vean que hay una toma de posición En cuanto a que una lengua acaba de hacer contar Dentro de ese mapa de la diversidad lingüística de Costa Rica Tiene que tener hablantes usuarios de la lengua en forma cotidiana Entonces por eso, no viene aquí la lengua de plural El mapa de la diversidad lingüística de Costa Rica El mapa de la diversidad lingüística de Costa Rica No consideraría obviamente los que los que los digas Y curiosamente se considera algo ruta ahí Pero entonces vean que a veces es bastante antojadiza la inclusión de cuál es una lengua dentro de esa diversidad lingüística Y obviamente pues el mapa de los territorios indígenas El problema que nos da es que nos señala los territorios Pero no las comunidades lingüísticas corporales Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido Pero si alguien después de ese año Bueno, aunque voy a hacer una referencia general Si es importante también señalar que mi experiencia de trabajo Tiene que ver particularmente con los malecos Que están en el norte de Costa Rica Es una lengua, vean que ustedes están muy, muy... Una lengua de una comunidad muy, muy separada del resto De las comunidades indígenas actuales O sea, por lo menos ustedes Si no sé De Francia, de España Luego, eh... Una experiencia de trabajo también con los tribus en Taramanca A la que se suma ahora un poco con los tribus en Nación Azul Y con la lengua de Lorán Otero en la zona sur de Costa Rica Y, este... Es muy, muy interesante Por lo menos para mí está el trabajo en estas tres comunidades Porque de alguna manera me sitúa en tres momentos del proceso de desplazamiento Una lengua muy, muy desplazada sin hablantes Que es nativos en Costa Rica Una lengua, digamos, de grado medio de vitalidad Con hablantes de treinta, cuarenta años para arriba Sobre todo, que a Noa ya no hay hablantes Básicamente menores de treinta años Vamos, desde veinte años que se tiene Y una lengua como la del tribus Con una diversidad En esta situación socialista tan tan compleja Porque entonces tenemos Comunidades dentro de Taramanca, abril En las que la lengua ya está muy desplazada Como sureta Muy, muy bien desplazada Y comunidades como Alto Cachable Donde todavía es la lengua materna de los tribus Entonces, es una riqueza, digamos, de situaciones de la realidad Bueno, separe la participación en dos partes Ahí veremos Les traigo un montón de cosas Ahí veremos que importamos Porque les interesa más A mí me gusta decir que trae De exceso y de falta Lo primero, pues sería esta especificidad sociocultural De estas sociedades cuya lengua está en proceso de desplazamiento Luego algunas anotaciones sobre los problemas de estatus y de política lingüística Lo primero sería precisamente el contexto de la política de planificación lingüística Y los actores involucrados Y van a ver que me interesará muy simpatizar Porque es mi experiencia de trabajo El problema de los actores ¿Quiénes son los actores involucrados en todos estos procesos? Hablando desde lo macro Esta sería una forma más o menos simplificada De lo que trata de revelar todas las capas de esa cebolla, de esa complejidad De cuáles son esos entornos en los que se desarrolla Tanto en los que se expresa ese proceso Tanto de desplazamiento de las lenguas Como de revitalización, como de planificación, como de política lingüística Si nosotros nos vamos, pues hay un entorno global, ciertamente Y eso no lo podemos obviar Y en mi experiencia es interesante porque ese entorno global A veces pareciera tener mayor uso por parte de las comunidades lingüísticas De las comunidades indígenas en particular Mayor uso, por ejemplo, de la legislación nacional Entonces, por ejemplo, recurren a tratados internacionales A lo que ha dicho la organización de trabajo Sobre qué es una comunidad indígena Cuáles son sus derechos Entonces, recurren a esa legislación Lo que dice la ONU, lo que dice la UNESCO Recurren más a esa legislación macro Que a la legislación, digamos, nacional Por ejemplo, en mi experiencia nunca nos he oído apelar a la constitución política Y el estatus de las lenguas indígenas en la constitución política Se va directamente a la obra internacional Y eso es lo que se llama algo interesante Luego, tenemos que reconocer que hay un entorno regional Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos que hablar mucho, por ejemplo, de la Unión Europea Entonces, más allá de ese entorno macro Hay entornos, digamos, más reducidos Como el entorno regional Se habla mucho ahora, por ejemplo, de la política lingüística del Mercosur ¿Verdad? Y el Mercosur con su propia política lingüística Hay que reconocer ese entorno regional Que en Costa Rica no pareciera ser tan pertinente En realidad, por ejemplo Porque en su entorno regional centroamericano No tiene mayor impacto en política lingüística En el entorno nacional En el entorno local Que es fundamental también Porque hay políticas de Estado Pero luego, ¿qué pasa alrededor de las comunidades? Por ejemplo, en el caso de los tribus ¿Cuál sería ese entorno regional? Talamanca La municipalidad de Talamanca La municipalidad de Talamanca Esos poblados que rodean los territorios talamaqueños En el caso de los malecos El campo de Huatuzos Políticas internas Y la población hispano-pustavicense Que están más cercanamente vinculada a los malecos A los grines, a los florados Entonces a eso lo llamamos entorno local Luego entraríamos a la comunidad lingüística Que aquí hay un problema terminológico enorme No es verdad Simplemente lo señalo Pero no voy a entrar en detalle Podríamos llamarle comunidad etnocultural O comunidad etno-identitaria Porque bueno, ¿qué pasa? Cuando la lengua está totalmente desplazada Pero hay un sentimiento muy fuerte De que somos miembros de X comunidad Tal vez no podamos ahí hablar necesariamente De comunidad lingüística Definiéndonos a la lengua desplazada Aunque sí también Sino más bien más de comunidad etno-identitaria Y esa comunidad etno-identitaria Y esa población se reconozca como comunidad etno-identitaria De alguna manera justificará sus esfuerzos por revitalizar la ley Eso está inspirado en realidad en Fischmann Cuando habla de continuidad etno-identitaria Y continuidad etno-identitaria Luego Tenemos que pensar que también incide el poblado del vecindario A ese nivel Llega la planificación lingüística Por ejemplo, esto es fundamental en el caso de los grimes ¿Verdad? Cuando hacemos planificación lingüística E incluso política lingüística Que no toma en cuenta Las divisiones En poblados de una comunidad ¿Verdad? Estamos fallando porque la situación De la vida de la lengua es muy distinta En cada un lado La familia Por ejemplo Sabemos Tengo casos documentados de lengua en el proceso de tratamiento En el que el núcleo familiar es fundamental para explicar la revitalización Por ejemplo, en el caso de los alejos Donde les decía que no hay hablantes menores de 20, 30 años Hay dos hablantes plenos Fluidos Una niña de 10 años Y un muchacho de 14 años ¿Verdad? Son hablantes plenos Que se pueden tener una conversación Sin problemas Incluso manejan tradición oral Algo que está muy bien tratado Pero eso se debe A decisiones familiares De transmitir la lengua Y de aislar a sus niños Por ejemplo, en el caso de la niña Ya está aislada Hasta la edad de los 7 años Para que nos vea Contaminación del español Y entró monolingüe A la escuela Entró monolingüe En la escuela Que es una situación Muy muy extraña Digamos En el presente Y también Los individuos como agentes ¿Verdad? Entonces sabemos muy bien Que hay esfuerzos de revitalización Lingüística Que tienen que ver Con una persona ¿Verdad? Y Es decir La realidad Una persona O un grupo Entonces esta edad Y podríamos posiblemente Hilar más fin ¿Verdad? Eh Yéndonos el ámbito Este internacional Muy muy Este ámbito global Muy rápido Pues ¿Qué factores van a incidir En el estatus De las lenguas Y también De alguna manera En las políticas Lingüísticas Bueno Lo que Caldwell llama La aportización Y la elaboración De las lenguas Esta es una noción Muy economicista ¿Verdad? Pero de alguna manera Real Es decir Aquí lo que nos interesa Es que tanto sirve La comunicación Interes grupal Equip lengua Y cuál es su demanda Y su utilidad En ámbitos laborales Comerciales Científicos Es decir Las lenguas están en posiciones Distintas En relación con eso Y eso de alguna manera Tiene implicaciones Para la planificación Del estatus Portillo hablaba De capital lingüístico También Apple investing Hablan de la transferencia De prestigio Es decir Estamos hablando De comunidades Que históricamente Han quedado Al margen De la vida nacional Más bien Han sido Digamos Colonizadas Dominadas Explotadas Y Han caído En un desprestigio Histórico Y ese trance Se transfiere también A sus gentes Y Dorian habla También de la ideología Y de la capacidad Natural para prosperar La que esta es la que explicaría De alguna manera De Porque se piensa Que hay lenguas Más aptas Para la educación Para las cienes Y lenguas Más aptas Para eso Porque claro Las lenguas Que pertenecen A sociedades humanas Con mayor capacidad Para el desarrollo económico Por ejemplo Entonces Digamos Chupan ese mismo Presidio De esa comunidad Y como les decía Toda la legislación Internacional También sobre La protección De las lenguas Sobre la regularización Sobre patrimonio cultural ¿Verdad? Esta noción Internacional De patrimonio Por lo tanto Acalado en las comunidades Que transplica Su propia construcción De sus lenguas Como patrimonio Y dentro de este esquema Como hablábamos De capital De la lingüística De la lingüística De la lingüística Tienen afecto Entonces Todo el mundo Tiene su lista Apuesta En la lengua A la lengua Más procesada Luego ahí Se convocan De gravitar En unas 12 lenguas Supercentrales De la lingüística De la lingüística De la lingüística En español Entonces Obviamente Pues Estas comunidades También Tienen una relación Particular Con las lenguas centrales Hay unas lenguas centrales O de la lingüística O de la lingüística 100-200 Y al final El grueso de la lingüística Son periferias ¿Verdad? Y así digo Que este es un esquema Un significador Porque dentro de estas 5.000 6.000 lengüísticas Tenemos que reconocer Grado de periferia ¿Verdad? Entonces ciertamente El malenco está en un grado Mayor de periferia Que lo que Está bien hecho En un caso De la que se vea Ciertamente Si yo le explicamos Que esta es la saboya Para ver aquí Bueno Volviendo ahora Al entorno No me voy a referir Como les decía Al entorno regional Porque parece que No es pertinente En este caso Porque en otros casos Es muy, muy pertinente Como el de la Unión Europea Desde el Sur Y Si me voy a referir Un poco En ese detalle Al entorno Nacional Y al entorno Local Aquí sería Digamos Una especie De esquematización Dentro Que Trabajando Una propuesta De Cuáles se venían Los sectores En el ámbito Nacional Que inciden Luego En el ámbito De la comunidad Aquí no estoy saltando Por el momento El ámbito local Entonces vamos a volver a eso Hay una política lingüística De Costa Rica Que básicamente Es una legislación política Lo que dice La Constitución Lo que dice El Ministerio de Educación Y esa política lingüística En Costa Rica Básicamente Digamos Se va a ir A dos frentes El Ministerio de Educación Pública Básicamente Nuestro gran Ejecutor De política lingüística En relación con las lenguas indígenas Y también Están involucrados El Ministerio de Educación Pública En algunos casos ¿Verdad? El Senare Por ejemplo Para la lengua Esa es justa Entonces Hay otros sectores ¿Verdad? Que el principal Sea el Ministerio de Educación Pública Y el Ministerio de Educación Pública Básicamente Va a incidir En las comunidades En lo que para mí Son tres Cuatro núcleos Los maestros Tanto los maestros de primaria Y del Reino y de Cultura Y en partidos aquí Los de primaria Porque nuestra política lingüística Vía el Ministerio de Educación Básicamente Incide en educación primaria ¿Verdad? No en educación secundaria Para que haya algún intento Básicamente en educación primaria Luego Los miembros de la comunidad Adultos y jóvenes Y las autoridades políticas Culturales y lingüísticas De cada comunidad Y en principio Interactúan entre sí Los maestros Esas autoridades políticas Y culturales Los miembros adultos y jóvenes Y todos ellos Tienen como fin Incidir En las prácticas lingüísticas De los niños En edad escolar Porque básicamente La noción aquí Es que Incidimos en los niños En edad escolar Revitalizamos los lenguajes En los niños En edad escolar Después vamos a tener A los hablantes ¿Verdad? No está dicho De esa forma Digamos tan explícita Pero básicamente Es la ideología Que hay de fondo ¿Verdad? La política Básicamente Educativa Bueno Ya volveremos a eso Porque hay una Comprendida de aquí De mucho mayor Así Muy muy por encima Sobre todo Para ilustrar esto Hay una política Encubierta Una política lingüística Y una política Explícita Costa Rica Esa política Lingüística Incubierta Fue muy fuerte Sigue estando presente Pero digamos Fue muy fuerte En el siglo XX Antes de la guerra De los 70 De los 80 Básicamente Con la promoción De la alfabetización En las lenguas indígenas De Costa Rica Que era una alfabetización Que en el fondo Lo que buscaba Era la transición Hacia el español Incluso es muy interesante Porque hay pocos documentos Digamos Que sean tan explícitos Pero la Junta de Protección De las razas aborígenes De la nación Que era lo que existía En ese momento Como ente regulador Del estado Para digamos De comunicación Y para decidir En las comunidades indígenas Dice En un silabario Del Cabeca El primero que se publica Bueno Se publica Este silabario Del Cabeca Porque es muy importante Creemos en la alfabetización De los niños indígenas Pero Al mismo tiempo Después de decir La importancia del Cabeca Dice Todo hombre es parte De una sociedad humana Y por lo tanto Es necesario que se forme Y desenvuelva Para hacer Dentro de ese gran conjunto Para conseguirlo Necesita comunicarse Y entenderse Con la mayoría De los hombres Que lo rodean Y siendo el idioma Nacional de Costa Rica Castellano La Junta considera También de suma importancia La enseñanza De esa lengua A cada uno De sus ciudadanos Y por ello Se propone enseñar A todos los núcleos De la población indigna Hablar Escribir Y leer el castellano Entonces aquí Es muy muy claro Como incluso Cuando se estaba hablando De alfabetización En las lenguas indígenas En el fondo Lo que se estaba hablando Era de alfabetización Como transición Y además de eso Vean que es interesante A la población indigna Hablar Escribir Y leer el castellano Es decir Hablar Y escribir Lamentablemente Lamentablemente Eso nunca se hizo Si pensamos En que bueno De todas formas Se iba a ejecutar Esa política lingüística De castellanzar A estas poblaciones Nunca se hizo Con los métodos Educativos adecuados Que no hubo Unas repercusiones En las lenguas indígenas ¿Qué repercusiones Tuve eso? Bueno Una política lingüística De factos Que tampoco fue No fue explícita En términos exclusivos Pero si se ejecutó La represión Del uso De las lenguas ancestrales En las diferentes comunidades Y la castellanización En cuanto a la represión Del uso De las lenguas ancestrales Tenemos testimonios ¿Verdad? Tenemos testimonios Del biblis Que decían ¿Verdad? Por ejemplo Que el maestro Los castigaba por hablar privli Estaba prohibido hablar privli De bruncas Hay un testimonio recogido Por que sea Adultos En el entrevisto Y le mostraban Cicatrices en la cabeza De como el maestro Les había pegado Por hablar la lengua ¿Verdad? En el caso del brunca Esto se ha interpretado Como uno de los factores Ese factor represivo Es que en la escuela Se ha interpretado Como un factor decisivo En el desplazamiento De la lengua Es una simplificación ¿Verdad? Pero si posiblemente Tuve un papel Muy importante Y cuando no hubo esa represión Porque para mi por ejemplo Cuando yo empecé a trabajar Con los malecos Me llamó muchísimo La atención Que ellos Aseguraban Que en el caso de ellos No había habido represión ¿Verdad? Los niños que se educaban En los 50 No contaban esas historias Que contaban los bruncas Por ejemplo ¿Verdad? Y lo cual me parecía muy raro Pues sí Efectivamente parece raro Parece que en el caso de los malecos El primer maestro Que entró ahí Era particularmente Respetuoso De las situaciones De diferencia cultural E incluso ellos aseguran Que afundió la lengua Y que escribía Y le echaba serenatas A las señoras En malecos ¿Verdad? Entonces parece Él dejó un testimonio ¿Verdad? Si a mí me encanta tomar chicha ¿Verdad? Parece que es un maestro muy particular ¿Verdad? Con una actitud muy respetuosa Pero aún en ese caso ¿Verdad? Actuó inevitablemente La castellarización ¿De qué manera? Bueno Si las clases se impartían Exclusivamente En español Como de hecho ese maestro También lo hacían ¿Verdad? Básicamente se va a crear Una equiparación Entre el dominio del español Y éxito académico ¿Verdad? Se asumía que todos los niños Entendían el español Y se retaban las clases normales En español Y el monolingüismo En la lengua ancestral En este caso Por ejemplo Maléco Se va a asociar Con la castellarización Entonces No se les prohibía Hablar maléco Pero El que no hablaba español Simplemente No entendía Lo que estaba pasando En la clase Y los testimonios Son muy muy contundentes Que se hace respecto Durante es una señora En este momento Tiene unos 40 años Y dice Cuando yo entré a la escuela Yo hablaba puro puro maléco Porque eso es lo que mi mamá Me enseñó Y cuando fui a la escuela A ser español Tuve problemas en la escuela Porque no podía hablar español Y tuve mucha complicación Pero el segundo Es todavía más Más claro Las repercusiones Que tuvo esta política Mi papá todo el tiempo Me hablaba en maléco Y venía yo aprendiendo Así O sea en maléco Y a mí me decían Que el abecedario aquí Abecedario allá Me han dado una idea Un poco de cómo se daba La clase Con metalinguaje Y de todo Ni la A Ni la E Ni la I Ni la U La podía pronunciar Yo no podía pronunciar el español Hasta que vuelven Ni el quilde más o menos Me aprendí un poco Más o menos Pero no mucho Y después Tuve que quedarme varias veces En el grado En el grado Ya no se dio la cuenta De cuántas veces En el grado Y yo creo que dos veces Es sexo grave Porque no, no O sea No es porque no sabía No era un problema Cognitivo de conocer Sino el problema del español Exacto Esto actuó de forma muy muy fuerte El desplazamiento De la lengua A este nivel También de Nacional Vale la pena Y voy a pasar Muy 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 rápido por esto Identificar O intentar identificar Algunas de las ideologías Más fuertes Que han Permiado Digamos Toda esta política Y esta práctica En el caso de Costa Rica Me interesa particularmente Esta de la relación directa Entre el elenco De identidad Elicia y nacional Porque Se asumía Que no estaba Tampoco Especialmente En el discurso Pero se asumía Que Lo que decíamos la vez pasada A un estado Corresponde a una lengua Por lo tanto Si usted es Ciudadano de un estado Tiene que hablar esa lengua Por lo tanto Hablar español es indispensable Si es cuesta licencia Pero luego Sorge también La noción De que la lengua Es un índice De identidad ética Necesable Necesable Y a veces hasta suficiente Y por lo tanto Que hablar la lengua Es indispensable Para ser indígena Y en esta lucha Por ejemplo Estamos todavía Anclados Se utiliza políticamente Y explica muchas veces De los intereses De revitalización lingüística Porque las comunidades Necesitan demostrarle Al estado ¿Verdad? Y a otros actores Que dudan De su legitimidad indígena Necesitan demostrar Que son indígenas Y la lengua Es una prueba Feaciente De su comunidad Pero cuando ya no la tienen Tienen ciertos problemas Por ejemplo En el caso De los programas De los temas Está digamos Quedó documentado Cuando Oto Guevara Estaba ahí aliado Ciertos grupos De la comunidad Para que ellos Ciertos digamos Por decir Los beneficios Que se habían adquirido En la comunidad Se les quitaran Porque no eran indígenas Porque no eran indígenas Bueno por ejemplo Ellos quieren hablar Aquí hay unas joyitas De la prensa ¿Verdad? En donde se representa Esta ideología De la... A una lengua A un estado Corresponde a una lengua Y todos tenemos que hablar español Vean lo que dice En un artículo De La Nación De 1970 Que se titulaba Por cierto Tipos auténticos Que no hablan español Y dice El periodista Tuve un memorable Donde tuvimos El primer contacto Con la vida indígena Conversamos Que se puede decir Que son dos hijos Que vendían a vender En el futuro Uno de ellos Hablaba un español primitivo Y el otro Solo su lengua indígena Produce una sensación extraña Encontrarse por primera vez Con un genuino Costalicense Que aquí se construye La idea De la verdad El auténtico El primigenio En verdad El propio costalicense Como de que hay que entenderse Por señas Por hablar otro idioma Y después En un artículo De... 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 Hoy en día Aunque parezca increíble Se da el caso De que muchos textos Auténticos Justales Los más auténticos No hablan español Y vean ahí Verdad El cortocircuito Que se rehace El periodista Encontrarse Como un verdadero Que no pueda hablar De esta Por la ideología Esta Y Un implito Nada más De la ideología Con un índice De identidad étnica Que causa muchos problemas También Esto lo dice Barrientos Que fue una figura Fundamental En las políticas lingüísticas Educativas En el 90 Los verdaderos grupos Indígenas Que queda actualmente Son los fríos Descabeca De Guaymí Y el Boruto Esteladas Y marinos Y si sos Y sos verdadero Yo estudio Los chorotecas Y huetales Porque han perdido Hasta su propio idioma Los huetales de que tibicis Solo conservan En su cultura El tipo de blancho Los granos físicos Y la artesanía Cuando visité Los chorotecas En mandambús Solo encontré Un otro vestigio De su cultura Pero ellos han perdido Las propias lenguas Y han olvidado Una parte de su cultura Ahora son como cualquier otro Cafecito Entonces vean como se utiliza La lengua como un índice No son solo campesinos Pero son algo más Voy a pasar muy rápido por esto Porque como les decía Esas de alguna manera Estas ideologías Que llevan a una política De lingüística de facto Pero también tenemos Pero también tenemos Una política lingüística Explícita Que básicamente es Legislación De lingüística ¿Verdad? Desde la constitución Donde establece el español Como lengua oficial de la nación Y las lenguas indígenas Como lenguas locales Lenguas patrimoniales O esto que es un poquito ¿Verdad? 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 Como decir No decir nada ¿Verdad? Bueno, una ley pequeñita Curiosamente Dice lenguaje de señas Y no lengua de señas Yo no entiendo cómo Pasó eso Pero además Le da el estatus De lengua materna Exacto ¿Verdad? Es un estatus Entonces que lo saca De lo político ¿Verdad? No está diciendo Lengua oficial Lengua local Lengua comunitaria No está diciendo Que es lengua materna Es decir Lo dirige Lo dirige Hacia el individuo ¿Verdad? ¿Verdad? Básicamente Con las obligaciones Que se puede atender Que no hablan ¿Verdad? ¿Verdad? Y lo que se está luchando Ahora por incorporar Mediante ley Biolimonia Dentro de patrimonio Entonces Este es básicamente Nuestra comunicación Política Que como les decía Vale Lo más importante Es cómo Va a filtrarse O cómo va a descender En las políticas educativas Del Ministerio de Educación Con la política lingüística De educación Bilingüe Intercultural Que nunca ha sido así ¿Verdad? En realidad Nunca ha sido bilingüe Tampoco ha sido intercultural Pero bueno Es una crítica Que se le puede hacer En muchas partes del mundo Pero lo que me interesa Básicamente es aquí Simplemente Recordar Cuáles son los objetivos De enseñanza Del programa De las lenguas indígenas De costarricas Vean que tienen como objetivos De revitalizar Y de incluir Las lenguas Del país Mediante su enseñanza A niños y pobres Por eso les decía Esos son los agentes En los que se está pensando De la población De la población Desarrollar De los estudiantes De la población 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 no es cierto esto que dice acá es la de esto que dice acá es la de del nivel de las ideologías de las actitudes de la verdad a veces aquí se ha cometido el error y lo que pasa también porque como un comentario de irnos a ver hacer el corte y probar opciones sobre actitudes hacia las lenguas siniglas en el nivel nacional pero en el nivel nacional por ejemplo lo que opinemos en San José que incidencia tiene allá en San Rafael que incidencia tiene en Taramanca tiene alguna incidencia por ejemplo a mi casi que no hay gira en las comunidades que no me lo digan que bonito la gente de San José claro no es porque es más de la que va allá yo lo generalizo que bonita la gente de San José que sí se interesa por nuestras lenguas y nuestras culturas en cambio los de acá no los blancos de esta región no tienen interés o más bien los discriminan entonces esa incidencia de los de fuera de un contexto local sí está pero la incidencia más cotidiana porque los actores que impactan cotidianamente a esta comunidad son los que viven allí y es muy interesante efectivamente porque pareciera y porque ustedes educando también ya les faltaba y que hayan muy paulantes cuando la gente tiene que declarar ese tipo de cosas entonces traigo que no hay que que no hay que cada persona que explicara esta es una encuesta que es un instrumento que a mi no me gusta para nada que me encuentro que la gente está bien incolumular y de todo pero bueno hay que experimentar a mi no me gusta no metodología porque no los métodos tecnográficos orientativos a la población de Rafael de Guantoso para que conviven los malecos a los que no son malecos pero con los que tienen a los que le pagan contra en las tiendas con los que hablan y en los locales es una encuesta muy grande realmente traigo dos aspectos primero ¿cuál es la valoración que tienen del maleco? el maleco es un dialético no es un idioma eso está convencida la mayoría de la población local que conviven con los malecos no es un idioma no es un dialecto ¿y por qué es un dialecto? bueno porque yo aprendí en la boca los indios que hablan es un dialecto si es indio habla en dialecto si es africano también si fue elegido movieron más hablantes pero no solo entre ellos entonces un dialecto es algo digamos tiene una cantidad reducida de hablantes es una población tecnográfica en la gente entre las tres comunidades las que se dividen hay palabras que se dicen diferentes por eso es un dialecto cambian las palabras de la lengua esta es una joya desde que nací vengo yendo que es un dialecto el idioma tiene gramática y se puede atender bien pero ellos no tienen gramática ellos solo se comunican tienen gramática no hay suficiente literatura para que lo haga algo serio lo que hacen algo serio es la literatura que básicamente son libros publicados hay un solo libro y es no minimizándolo por no ser un idioma es una forma de comunicarse no son por ellos no se comunican por palabras sino por sonidos el sonido lo repites dependiendo de lo que quieran ellos expresan pregunto cómo se dice y me responde que no existen palabras ni la otra ni la otra tiene que ver básicamente con la definición del cuerpo o se está en alguna vez en alguna vez y además de tan muy mal inspeccionadamente por la punición para el manejo el inglés es el inglés el manejo es un auténtico de los indígenas no tiene trascendencia entre otros países pero así es que no tiene los auténticos de los auténticos entonces y aún así ¿verdad? mostraban actitudes muy favorables a la descripción ah suena bonito sí, sí a mí me gustaría aprenderlo pero es un dialecto pero no tiene palabras pero no tiene gramática pero tal y tal entonces es súper compleja ver esta valoración de estas ideologías que están ahí todavía funcionando y luego el reconocimiento del elegido es muy importante porque lo que el reconocimiento de los elegidos sí puede venir desde la esfera estatal ciertamente pero al final la esfera de ejecución es la esfera local entonces ¿qué hacemos nosotros con directrices estatales que no van a tener un impacto en la esfera local o que va a tener la oposición de la gente en la esfera local? entonces aquí se les pregunta de todos por ejemplo si en el colegio de Guatuzo donde ahí van a estudiar malecos y también todos los que no son malecos si de ahí debería haber una asignatura de idioma maleco ¿verdad? para todos ¿verdad? si está bien que los niños reciban clases de maleco en las escuelas de los territorios otra verdad muy interesante que tiene que ver con paisaje lingüístico si los letreros de nombres de lugares y de ríos de la región de Guatuzo deberían estar en maleco y en español al mismo tiempo ya ni siquiera la pregunta sobre monolingüismo y maleco si no pongámoslos de forma de un niño ¿verdad? letreros en maleco en español siendo que es un territorio histórico y fueron preocupados por otros si deberían poder usar el maleco en la clínica si deberían poder usar el maleco en los supermercados y entonces aquí pues las respuestas son muy muy bañadas una de las que más llama la atención por ejemplo es que más del 70% estaría de acuerdo en que haya de 3 opinitos en la región y esto es muy importante porque entonces si vamos a ejecutar esta propuesta de poner circulación en lugares por lo menos en principio pareciera que hay una actitud receptiva de parte de la comunidad que lo provean pero ya no les hace tanta gracia tener que aprender maleco por ejemplo si ellos no son malecos y muchísimas menos gracias les hace que ellos vean el número 7 que puedan hablar su idioma en los supermercados y las sodas y los restaurantes de Ecuador ya eso no les hace tanta gracia porque implicaría que ellos tienen que hablar maleco entonces tendrían que aprender todos los que atientan y los supermercados a hablar maleco entonces vemos aquí está bien mientras no implica ni un esfuerzo y estas son por ejemplo multiplicaciones estas son por ejemplo como estos y yo lo odio por ejemplo mejores bien en inglés y no malecos en las escuelas me gustaría que los malecos esto lo dice la gente de los supermercados que los malecos aprendan español no tienen que aprender malecos todos hablen español por cierto no es necesario que nosotros aprendamos malecos porque hay más del idioma de nosotros que de ellos y no ha habido problemas ¿de qué vale que digan malecos los letreros? no, que digan inglés en español y inglés para los turistas no, no, no jamás el idioma que usted deja ser español como es estar poniendo letreros en malecos no, yo tendría que aprender eso que es terrible mejor que ellos hablen mi español y pues son ese tipo de actitudes las que tienen un impacto muy muy fuerte al cabo en el nivel local bueno yo quería volver al tema de los actores de la política ¿verdad? porque pienso en instituciones como el hospital ¿verdad? que tengan más o menos repercusiones porque cuando se lleva a cabo bueno cuando están servicios de salud en Costa Rica ya tenemos un problema de ciertos tipos de evidencia por el modelo médico neumónico ¿verdad? pero además cuando hay un tema lingüístico para ver una política de este país que además tenga repercusiones físicas sobre la gente y sobre la atención de qué es la gente va a tener mucha vulnerabilidad ¿verdad? ya tiene que que a nivel local este tipo de actores tienen además un impacto mayor y me recuerdo porque hace poco fue una señora que venía de una comunidad antígena en los hospitales retirando las manos que levantan las manos en el momento y en primer lugar la señora casi mandaba estaba muy callada y el técnico de las manos le decía bueno usted que necesita un número y ella casi lo destruía que el técnico cada vez se levantaba más la voz y la trataba peor y estaba pidiendo suciedadla y la trataba peor y todo y no saltó de ese tipo de violencia así que el técnico de los hospitales y el técnico de los hospitales y el técnico de los hospitales de los hospitales pero estaba tan dificilada que era otra de la situación que fue que se estaba dando y que a nivel local o sea este tipo de instancias pueden jugar el mismo papel de la escuela en los años 80 se han dicho peores ¿verdad? ahí se lo suena creo que ahí nos pueden poner millones de textos ¿verdad? de todo el tiempo pasan este porque hay una el problema está ahí de alguna manera ahora son más conscientes ¿verdad? y si pasan llamándonos por ejemplo que necesitan intérpretes hospitales o clínicas en el poder judicial etc pero por ahí no debería que entrarle por ejemplo en la formación de traductores de intérpretes es una política muy real pensar en formar a los médicos por ejemplo porque además se necesita un traductor intercultural ¿verdad? no solo lingüístico pero bueno sí, cierto y ahora sí vamos a la esfera de la comunidad que es digamos lo que yo tengo en realidad experiencia de trabajo ¿cuáles son los actores en esta esfera de la comunidad? recuerdo el esquema porque recuerdo que decíamos que básicamente son estos actores macronacionales que van a impactar luego en términos de política lingüística ¿verdad? a las comunidades y yéndonos a las comunidades que se damos a los maestros las autoridades los miembros de mi edad que van a querer incidir en los usos lingüísticos en la competencia de los niños en edad escolar muy bien me interesa con detalle tratar de ver cuál es esa complejidad de las autoridades culturales y lingüísticas debo volver a las autoridades políticas aunque son terriblemente importantes y el terriblemente es lo es fascismo ¿verdad? esas autoridades políticas son desde las comisiones que nombran a los maestros de las comunidades que están completamente politizadas y que ha repercutido en un desastre básicamente de verdad uno pensaría ¿verdad? es una política muy muy sabia que sean los mismos miembros de la comunidad los que nombran a los maestros parece una buena idea que no ha sido tanto esas autoridades políticas son también las asociaciones de desarrollo entidades de gobierno local en realidad instauradas como idea por el gobierno central y que han resultado también en un desastre de verdad sin necesidad y que han desatado las luchas de poder y hay otras autoridades políticas que son a veces un poco más interesantes pero que entran en ilusión con las otras por ejemplo en el caso de Florán Pérdava el Consejo de Mayores entonces el Consejo de Mayores que es entonces un grupo conformado por los ancianos de la comunidad y que tienen capacidades de decisión política pero son distintos a la asociación de desarrollo entonces hay una eterna pugna entre el Consejo de Mayores y la asociación de desarrollo y un año manda uno y el otro manda el otro etcétera pero eso es aquí autoridades políticas tienen una incidencia en políticas industrias locales por ejemplo cuando deciden que para recibir los beneficios ciertos beneficios ¿verdad? por ejemplo que vienen de Lima del Ministerio de Educación del Gobierno Central tienen que hablar la lengua ¿verdad? ¿por qué? y entonces para demostrar que sí son indígenas de la comunidad ¿verdad? y que estas políticas no las he visto ejecutarse pero sí plantearse pero bueno dejándonos de lado me interesa mucho más las autoridades culturales y lingüísticas ¿quiénes son estas autoridades culturales y lingüísticas que encontramos en estas comunidades? encontramos a los ancianos ya solo por el hecho de ser ancianos somos una autoridad cultural y esto es algo que a veces a ciertos jóvenes activistas les molesta les inquieta porque ellos dicen si estos ancianos son los que deciden ¿verdad? pero no les interesa en cambio nosotros que somos los que estamos haciendo el trabajo no tenemos capacidad de decisión por ejemplo ¿verdad? entonces bueno es una figura importantísima son los colegios de ser ancianos que muchas veces estos ancianos son claramente portadores de tradición considerados sabios o no periós no necesariamente pero muchas veces los hablantes fluidos tradicionales porque son la referencia el ideal el modelo lingüístico al que se le dirigen básicamente en educación los hablantes fluidos no tradicionales porque hablan la lengua con competencia pero tienen cambios hablan de una forma distinta a los tradicionales y muchas veces son los que participan más activamente en las políticas educativas pero están en un estatus menor que los tradicionales que normalmente tienen que estar consultando para legitimar las decisiones y aquí pongo fuera del círculo porque a veces están adentro y a veces fuera estos activistas de la revitalización de industria y cultural estos activistas muchas veces son jóvenes muchas veces no hablan la lengua pero muchas veces son los que mueven todos los procesos y como les digo están afuera porque muchas veces esos activistas no son considerados una autoridad son un actor fundamental pero no una autoridad y de aquí ellos tienen que negociar básicamente con todos los demás vean que en este caso incluso no planteo interrelaciones porque son muy complejas en algunos casos las hay y en otras veces actúan completamente separados ¿verdad? y entonces lo que dicen los ancianos es diferente de lo que dicen bueno normalmente los habrá destruidos los ancianos pero lo que dicen los ancianos no coincide con lo que plantean estos y con lo que plantean estos tienen también una complejidad enorme y eso nos lleva a un problema que simplemente voy a lanzar y entrar en detalles pero que está ahí que es de la heterogeneidad de las comunidades muchas veces en política y en planificación se parte de un supuesto que es que las comunidades son homogéneas y no hay nada absolutamente más falso que eso las comunidades son increíblemente heterogéneas hay diversidad de actitudes y ideologías hay diversidad de intereses no todo el mundo quiere lo mismo ni está iniciando por el mismo hay diversidad de experiencias unos sufrieron represión otros no unos tienen una pata en la política otros no hay multiplicidad de agendas y esto es muy difícil de manejar no hay una sola no hay una única entre las comunidades hay un montón de agendas al mismo tiempo puestas sobre la mesa ¿está? una pregunta que creo que es fundamental ¿cómo podría incidir esa heterogeneidad en el interior de las comunidades para precisamente esos procesos de revitalización planificación ¿está? ¿qué incidencia tiene heterogeneidad esa heterogeneidad que es el completo ¿qué incidencia tiene que ser los procesos? ¿claro si usted quiere que realmente la cosa va se necesite todos en el segundo de la forma para lograr cada una perspectiva acceder a colaborar a todos yo he vivido un poco con choques entre maestros por un lado y la posición de la mesa ¿unos de ellos un poco más tradicional en el caso del uso del diccionario del cuerpo del proyecto del seguro del profesor? hubo en un taller en el que participó un poco de rechazo hacia nombrar partes sexuales en muchas escuelas pues se han repartido esos documentos y se abusan en clase y entonces muchos maestros están insatisfechos dicen que es un trabajo de mucha calidad y también había un poco de personas como con rechazo de eso es vulgar eso es obscenso eso no se debe hacer entonces era muy difícil ¿verdad? manejar situaciones así tan tan complejas es un ejemplo ¿verdad? paradigmático efectivamente cuando nosotros preguntábamos ¿ponemos los nombres de los genitales? estos que sí estos que no bueno y no hablemos de ¿cómo se llaman? ¿verdad? ¿cuáles son las palabras que eso generó discusiones también diversas pero efectivamente ¿verdad? ahí esa multiplicidad de pareceres de actitudes ¿verdad? tiene incidencia hasta en la creación de un material al final hay que hacer como este mapeo de actores bueno y de personas como estos posibles grupos que se forman en esa heterogeneidad y ver o sea también su poder político en la comunidad qué pasa si bueno cuáles son sus perspectivas frente al proyecto que se está planteando lo que es ¿verdad? como se hace por ejemplo en un marco gráfico y ver qué pueden colaborar y qué no y qué peso tiene si ¿verdad? ¿quién hace una grama de flujo? si dicen que no si dicen que sí ¿cuál es la consecuencia siguiente? y eso pasas adelantado ¿verdad? a ver hacia dónde se puede se puede ir ¿verdad? y también al final en la planificación se van a tener que tomar decisiones ¿verdad? que era como todo lo que quiera la comunidad ¿verdad? al final en un proceso como este había que pensar cuáles son los actores que hagan un caso como en el caso de los jóvenes van a llegar a tener un papel en la comunidad igual ¿verdad? y en ciertos momentos se va a tener que generar que algún grupo no esté tan de acuerdo como pasa con el diccionario y entonces lo que se tiene que saber es algo que se posó de eso ¿verdad? y eso sí en una comunidad indígena a diferencia de otras comunidades con todo lo que nos venían funcionando yo creo que también habría que tener muy en cuenta el papel de uno como sujeto y lo que representa para la comunidad porque si si uno toma decisiones sin ningún apoyo también va a terminar siendo responsable porque es un proceso de colonialismo ¿verdad? interno ¿verdad? y si ese sería el peor error de las acciones de hecho hay algo interesante ¿verdad? y es que en planificación por lo menos desde la intericia con estas comunidades el digamos la actitud de la decisión que toma el externo es mínima 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 ¿verdad? es de un aspecto puramente técnico ¿verdad? abarada por los actores locales claramente ¿verdad? vean que por lo menos para mí esta multiplicidad el tener que lidiar con esta multiplicidad de todo en el trabajo de estas comunidades básicamente lo que hace es reafirmar una posición que le he escuchado a otros que también trabajan en estas situaciones es que tenemos que tener muy claro que uno no trabaja con comunidades uno trabaja con miembros de las comunidades en el momento en que nosotros asumimos que no trabajamos con las comunidades como un todo porque eso no es posible no vamos a apuntar a todos los miembros de las comunidades ni les pondemos a todas sus agendas ¿verdad? sino que les pondemos a unos miembros de las comunidades a unas agendas y a unos intereses ¿verdad? el trabajo avanza y que claro los resultados de este trabajo posiblemente no van a ser tan bien recibidos por otros miembros de la comunidad inevitablemente ¿verdad? pero es eso o no hacer nada básicamente muchas veces los fracasos de estas iniciativas se deben precisamente a querer lograr ese consenso absoluto ha pasado por ejemplo en la experiencia en la vida con la grafización con las ortografías llegar a ese consenso absoluto y nunca se llegó a un malestar y siguen sin llegar en muchas comunidades a ese consenso y además como decía Silvia además de tener claro que los miembros de las comunidades siempre están muy pendientes de cuáles son estas figuras de autoridad ¿verdad? una decisión avalada por estos o por estos tiene un peso enorme y ellos mismos se encargan de defenderlos esto que decía Daniel cuando hicimos el diccionario del cuerpo humano en el caso de están los militares en todas las con las que se hizo pero en el caso del malejo el grado de suplicitud es enorme y eso tiene que ver en gran medida también porque en malejo si se nombran todas esas partes de los militares con detalle pero hubo un detalle ¿verdad? enorme enorme eso les sorprende mucho a todos los que hacen eso ¿verdad? porque el nivel de detalle con el que se nota por ejemplo la lengua de lora y el trinbri es el mismo ¿verdad? en cambio en malejo y entonces viene ahí ilustrado con el nivel de detalle que requiere eso no me lo eso es una algo que me cuentan a mí a mí no me lo llega a decir pues la torre se adiciona y se distribuye etcétera llega una señora una anciana reconocida como tal dentro de la comunidad y se va a elevar a hacer el reclamo a otro anciano que participó en el proyecto y acusarlo de que era un vulgar es un vulgar por poner estas cosas aquí entonces es interesante por eso cuando los procesos son dirigidos y son consensuados y los actores están claramente ahí porque les toca a ellos defender no a nosotros por ejemplo nosotros somos externos somos si se quiere la mala colaboración técnica ¿verdad? pero nosotros no tendríamos que de este interés o ante la comunidad si los mismos miembros de la comunidad unos lo pidieron entonces ¿qué qué hace pues? le digo es un vulgar ¿cómo pusieron estas vulgaridades? y se encargó de que el presidente no, no, no eso no es ninguna vulgaridad ¿cómo le dice usted a eso? entonces cuando habla con Fulano y con Sutan y se peñó por la señora y la terminó convenciendo de que había que poner eso ¿verdad? pero era una autoridad anciano y un portador de tradición y un hablante fluido tradicional entonces tenía todo el peso de la autoridad para defenderlo ¿verdad? eso está tomado en cuenta ¿verdad? a la hora de tomar cualquier decisión aunque como digo a nivel de trabajo cotidiano básicamente el trabajo se desarrolla con los activistas muchos de ellos jóvenes y con los hablantes fluidos no tradicionales si no se cuentan con esto está perdido y muchas veces simplemente ellos ponen el sello de aval ¿verdad? no participaron a veces en las tomas de decisiones pero está bien yo lo avalo precisamente esa participación de la esfera o del grupo digamos de miembros no fluidos me llama mucho la atención porque para esto de los es una cuestión más cultural pero incluso dentro de la planificación del cuerpo o de las actitudes hacia el cambio lingüístico como los grupos también más activistas pueden implicar en el proceso de desplazamiento unas ciertas estructuras gramaticales un léxico etcétera que no es necesariamente tradicional el legitimado desde la esfera de los mayores etcétera y como las actitudes negativas hacia ese cambio pueden tener repercusiones sobre la revitalización porque si no está avalado precisamente esta nueva porque esta estructura es demasiado parecida en el español está contaminada y entonces eso también es un obstáculo para el revitalización en el caso de por ejemplo el periódico que nos ha pasado también en algunos momentos así en las experiencias por ejemplo cuando algo lo avala el agua o un agua una de estas figuras tradicionales de los libros es como todo el mundo ah bueno está bien dudamos de que eso pero bueno y si lo dice el agua está bien pero bueno vamos a trabajar con el peso de la autoridad que tiene esta figura y todos estos actores van cambiando de comunidad en comunidad no son iguales es un intento de generalizar pero estos intentos de generalizar tienen siempre que llevarse a los casos muy 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 concretos pero ninguna planificación tiene posibilidades si no se le conocen estos actores locales que están comunitarios bueno eso era como para hacerse contexto general y pasar ahora a hablar de planificación algunos experiencias de planificación pero antes de eso me interesa también ahora estar desde esa guía saliéndonos de los actores que me interesa que estén ahí preguntándonos en la cabeza para todo lo que vamos a decir ahora la especificidad de la situación de las lenguas y de estas comunidades a nivel de cultura a nivel de lengua les planteo aquí esto esta foto que para mí es una bonita también no por lo bonita que sea creo que está bien tomada sino por lo que se puede leer ahí esta es una foto de una en una comunidad indígena de Costa Rica y la pregunta mía sería ¿qué podrían ustedes interpretar de esa comunidad según lo que se ve en esta foto? ¿lo que se ve bien? sí, sí, sí es el deseo de las comunidades a veces de aferrarse a algo que ya ha cambiado demasiado ¿verdad? de quererlo mantener por ser nuestra tradición y no tener tradición y estamos ahí ahí está está cerca de la cocina pero ahí es donde más o menos se desarrolla la vida cotidiana ahí se sienta a comer a conversar a vivir digamos en esta ellos dicen el rancho si le dicen así ¿verdad? y aquí está la casa ¿contraste? además de las construcciones la vegetación está muy lindo efectivamente ¿verdad? esto sigue siendo todavía una buena parte de las comunidades ¿verdad? la habitación aunque los patrones habitacionales se hayan cambiado tanto por incidencia estatal aún así es que uno todavía se encuentra rodeado por los árboles de frutales todo el asunto pero hay gente que mencionaba acá que está importante la casa de cemento con ventanas con techo de zinc a la parte de algún sí un rancho alguna digamos forma de la casa tradicional todavía ¿verdad? incluso en esta casa la señora decía no es fin yo no tenía más hasta que no me construyeran el rancho ¿verdad? ¿verdad? molestó el marido ¿verdad? que es uno de los que se han construido pero como les decía es muy interesante porque la vida cotidiana se desarrolla aquí aquí se duerme ¿verdad? pero aquí se desarrolla la vida cotidiana eso no es necesariamente así en todas las comunidades en muchos lugares donde viven aquí efectivamente pero encontramos esta situación todavía ¿verdad? y vean que de alguna manera para mí es muy representativo de precisamente estas sociedades tradicionales en algún punto de un proceso de transición ¿verdad? volvemos a lo mismo que es un continuo no es que estén aquí todos aquí todos hay muchísima heterogeneidad en cada comunidad en cada familia en cada individuo pero básicamente lo que nosotros por lo menos así me ha ayudado a mí a entender el trabajo que yo desarrollo donde estoy situado ¿verdad? porque es muy importante situarse contextualmente en una de estas comunidades estas comunidades pequeñas que no es el caso de todas pero estas comunidades son lo que Tishman ya en 74 y ahora propuestas más contemporáneas como la de Diamond llaman sociedades tradicionales y tratan de una forma también muy simplificadora pero por lo menos ayuda a entender lo que está pasando tratan de ubicar hacer una separación entre sociedades tradicionales y sociedades industrializadas occidentales capitalistas ¿verdad? etcétera y básicamente hay una serie de parámetros que ayudan digamos a como lograr esta tipología entre ellos uno de los que más usan es de demografía ¿verdad? entonces sociedades las sociedades tradicionales son de baja demografía ¿verdad? que se las cientos miles pero que no millones ¿verdad? mientras sociedades industrializadas de alta demografía la economía una economía de subsistencia o una economía de excedentes comercio producción industrializada transacción con monetaria lo que Fisman llama la compartimentalización estructural que según él es más fuerte en las tradicionales que las industrializadas es decir si yo nací para según la sociedad tradicional si nací para esto hago esto ¿verdad? es decir las ocupaciones los cargos lo que yo puedo hacer en la vida muchas veces he estado determinado por estructura sociocultural ¿verdad? no soy tan libre de decidir muchas veces como supuestamente hay algo así pero tenemos mayor libertad y no estamos tan sujetos a los roles de género a los roles familiares etcétera supuestamente bueno y hay una serie de criterios que podrían servir pero además también señala que obviamente entre estos dos extremos hay algo más que es lo más importante que es lo más numeroso que son sociedades en transición ¿verdad? tal vez el término no sea bonito porque uno podría pensar o sea que el objetivo es llegar a aquellos pero no es que ese sea el deseo ¿verdad? digamos trata de ser más bien la reivindicación de un proceso que se ha venido desarrollando ¿verdad? y es que todas las sociedades tradicionales van en transición a sociedades industrializadas por presión obviamente porque a eso nos lleva a las dinámicas culturales políticas mundiales ¿verdad? no es que necesariamente sea una decisión ¿verdad? aunque muchas veces se ve como si fuera una decisión entonces al ser sociedades en transición nos encontramos precisamente con eso ¿verdad? las sociedades en transición tienen esos componentes ¿verdad? de la tradición frente al cambio introducido por imposición contacto políticas externas etcétera entonces ¿cómo viven en esa digamos dimensión compartida entre elementos ¿verdad? entre ese contacto cotidianamente que a nivel de lengua se ve en ese bilingüismo ¿verdad? que aunque sea un bilingüismo ya en el que la lengua ancestral está totalmente desplazada pero sigue estando presente al menos como un deseo de ser recuperada ¿verdad? o si es un bilingüismo digamos de uso entonces donde si cambio de una lengua a otra etcétera o no hablo en español pero ahí está el español ¿verdad? en un nieto se está cotidianamente entonces esa transición está ahí constantemente mostrada pero si es una transición porque básicamente lo que nosotros reconocemos es que aunque tengamos una situación todavía de bilingüismo la lengua ancestral como el español está en transición hacia monolingüismo español eso de alguna manera representa el término lengua al desplazamiento ¿verdad? está en ese proceso de estar siendo desplazada por la otra pero está en esa transición ¿verdad? en algún punto de esa transición y eso se liga con otro concepto que a mí me gusta mucho que se puede criticar mucho también pero que me gusta mucho que viene desde la onda de las lenguas en peligro ¿verdad? que es la que yo le llamo más lenguas en desplazamiento porque es lo que trabajo pero la nomenclatura y la conceptualización internacional en boga es lenguas en peligro en realidad muy bien ¿qué es esto de lenguas endémicas? bueno precisamente es el reconocimiento de que hay lenguas ¿verdad? que podemos considerar lenguas endémicas en el sentido de que están estrechamente vinculadas a una cultura particular ¿verdad? no pasa eso con las lenguas internacionales el proceso de inter de difusión y de internalización de internacionalización de las lenguas hace precisamente que se dejen de hacer que estén menos vinculadas con grupos locales ¿verdad? mientras que hay ellos que están muy vinculados con grupos locales ¿verdad? y eso es una es una es una es una es una sociolingüística ¿verdad? pero es una realidad sociolingüística que tiene implicaciones para la planificación del corpus claramente me gusta mucho lo que dice Fischmann aunque hay muchas cosas que no me gustan de lo que dice pero esto sí ¿verdad? cuando dice la lengua que ha estado tradicionalmente ligada a una etnocultura dada en cualquier momento la respuesta al vínculo se encuentra intacto y no necesariamente intacto se encuentra el tracento ¿verdad? como una sociedad de las que estamos hablando está mejor capacitada para nombrar los objetos y para formular o expresar los intereses valores y visiones del mundo de esa cultura eso no quiere decir que la lengua tradicionalmente asociada sea un mapa perfecto o isomórmico con su cultura tradicionalmente asociada las dos leyes y la cultura cambian a línguas asociados pero no idénticos que es lo que nosotros de verdad nos encontramos al trabajar con esta lengua en proceso de este tratamiento que esa lengua asociada a ese grupo cultural no ha cambiado al mismo ritmo con el que ha cambiado ese grupo cultural básicamente ¿verdad? y por lo tanto de ahí nos reviene ya lo que nos va a interesar posteriormente la famosa planificación del corpus llamados en sus inicios modernización de las lenguas ¿verdad? que ahora el término nos molesta un poco ¿verdad? de modernización y hay doctores que simplemente lo ha cambiado por actualización de la lengua ¿verdad? pero básicamente estamos en la misma el mismo concepto ¿verdad? de forma que cambiamos la etiqueta y es que esas lenguas no están preparadas para nombrar esa nueva realidad de esas comunidades ¿por qué? porque esas comunidades están atravesando por un proceso abrupto forzado muchas veces desigual con total inequidad ¿verdad? en búsqueda de adaptarse para sobrevivir ¿en qué sentido? ¿en qué ámbitos? en organización sociopolítica en organización económica en el sistema de resolución de conflictos todas estas sociedades tenían su sistema tradicional de resolución de conflictos entonces si alguien mata ¿qué le pasa? si alguien roba ¿qué le hacemos? ¿verdad? y ahora eso se ve sustituido por un sistema estatal ¿verdad? donde se aplican aplican leyes iguales para todos cambios en sistema económico de subsistencia donde plantamos lo que nos comemos y matamos al animal que nos vamos a comer hoy ¿verdad? a donde compramos en la pulpería ¿verdad? la gente se sorprende a mí me hace mucha gracia ¿verdad? por los imaginarios que tenemos los extremos de las comunidades cuando vamos a Taramante nos internamos y lo primero que se encuentra es una pulpería ¿verdad? cambios en la forma de aprovechamiento de los recursos naturales entonces es una forma de aprovechamiento donde se casa un animal y se aprovecha absolutamente todo lo que tiene ¿verdad? a una forma de aprovechamiento ¿verdad? menos sostenible por decirlo así cambios en el sistema de curación ¿verdad? que cómo se ve la enfermedad y cómo se va a tratar la enfermedad cambios en la forma de procurarse el alimento el eterno reclamo ahora en las comunidades en muchas de las comunidades es que la gente ya no siembra la gente nada no siembra ¿verdad? como me decía una señora en Belorano recientemente tenemos un problema muy grave ya no sembramos lo que nos comemos y no tenemos plata para comprar ¿verdad? precisamente ¿verdad? esas son las dinámicas en las que se va desarrollando esta comunidad y cambios en todo cambios en todo básicamente muy bien y relacionados con estos cambios cuando vamos a esto cambio cultural llamémoslo aunque es un cambio en todas todas las esferas vamos a encontrarnos también en perspectivas diversas de los miembros de las comunidades según en qué momento hayan nacido y vivido dentro del proceso de cambio ¿verdad? y eso hay que reconocerlo y es importantísimo ¿verdad? y eso es lo que explica diferentes actitudes y diferentes ideologías por ejemplo nosotros nos encontramos que muchas veces los hablantes plenos los hablantes fluidos esos hablantes portadores de tradición los ancianos los más tradicionales asocian la lengua a su niñez y juventud cuando el proceso de cambio no estaba tan acelerado y no era tan evidente y entonces ¿qué es lo que quieren de la lengua? quieren que esa lengua represente el pasado la tradición lo auténtico lo que es mío y lo verdadero ¿verdad? lo que ellos son de verdad y nos encontramos muchas veces hablantes que ya vivieron el cambio que nacieron en otra dinámica cultural completamente distinta que ya nacieron ¿verdad? yendo a la retta cuando las escuelas estaban totalmente instituidas cuando se compraba en la frutería y no se centraba todo en la casa cuando hay que ir al banco ¿verdad? cuando ya quieren venir a estudiar en la universidad entonces que tienen toda una serie de intereses que dan en las distintas muchas veces esos miembros de la comunidad no hablan la lengua ¿verdad? otras veces sí y muchas veces esos miembros de la comunidad están más interesados en expresar las condiciones de vida actuales porque son las que conocen las que han vivido ¿verdad? y su marco de pensamiento es muy distinto a la de los hablantes ancianos tradicionales aunque esos ancianos tradicionales también viven en un contexto muy diferente pero la forma en que conceptualizan el mundo ¿verdad? lo que esperan del mundo es distinto entonces por ejemplo el hablante joven este que vive un mundo completamente cambiado piensa que es muy importante que haya una palabra para computadora el hablante tradicional no piensa que sea necesaria una palabra para computadora porque no había computadoras antes ¿verdad? y en esta tensión se mueve la planificación lingüística y en la tensión de eso no es auténtico ¿verdad? es ilegítimo y en la tensión de yo quiero nombrar mi nueva realidad ¿verdad? ahora vamos a volver a detallar eso ¿verdad? un poco más me interesa pasar a esta otra esfera esta era la esfera de sociedades tradicionales de transición y ahora hay otro componente aquí que me interesa que veamos antes de la pausa y es primero les pregunto ¿qué les dice a ustedes? este es un cartel de una campaña digamos educativa de UNICEF desde hace unos años que pegaron estos carteles por todo yo no vi a San José yo no sé si salieron de San José pero no sé a quién querían convencer pero bueno dice Costa Rica aún existen seis lenguas indígenas Bribli Cabeca Movere Marecu Teride y Bruna tenemos derecho a recibir una educación en nuestra propia lengua ¿qué es lo que se llama? bueno yo conocido Costa Rica es que dicen que no hay indignas aún existen pero ya están ahí ¿verdad? es muy interesante ¿verdad? por eso decimos ¿a quién está dirigido el mensaje? ¿quién es el destinatario? ¿verdad? ese es un destinatario ¿verdad? con ese aún claramente el que el que pensaba que ya no ¿verdad? pero no sé si ven algo más es que además es como un reno de doble filo porque recordarle a quien no sabía que existen pero además es un aún muy muy este muy decadente o sea es les queda un ratito o sea mientras tanto dediquémonos a proporcionar un edificio educativo en las lenguas pero a esta gente ese acompañamiento ya de la suerte además parece o sea en teoría debería estar dirigido a ellos propiamente ¿verdad? y ahí puesto difícilmente los propios interesados tuvieron acceso a esa información en algún momento ¿no parece? también a mí me parece que es una muestra de que nosotros tenemos el poder y que podemos ayudar a las poblaciones de los indígenas esa es una parte de que nosotros somos los intereses y somos los que reconocemos derechos ¿verdad? bien yo lo veo más bueno yo observo otra mirada la mirada política o sea como es una organización que es un ICEP y que Costa Rica está siendo en dado caso apoyando estas iniciativas pues tiene que ejercerse un poder sobre este tipo de políticas internacionales entonces es como mostrar estamos haciendo algo sí yo en ese sentido también o sea para ver la verificación de que es una lengua porque a veces cuando yo crecí dentro del sistema educativo a mí me enseñaron que eran dialectos o sea eso y al menos lo doy un poco de en ese sentido de decir es una lengua no un dialecto como lo aprendí ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? que era esa idea como de que ellos allá son los que suelen hablar o no hablan pero no se en el momento que trajo a uno a un test a un test pero es un poquito de un ambiente es como decir ellos allá si tienen derecho a un ser eso es una crítica que muchas veces se le ha hecho a todo esto del biculturalismo ¿verdad? sí bicultural para ellos pero no para los de afuera ¿verdad? nosotros no tenemos que tener educación bicultural eso sí también siempre me ha parecido muy particular digamos cómo se maneja eso o cómo se vive digamos desde los para los salicenses en Costa Rica yo soy mexicano y urbano digamos en la ciudad donde yo vivía digo uno anda caminando por la calle y escucha montones de idiomas indígenas donde está como muy acostumbrado a que el paisaje lingüístico que creo que suene sea complejo sea multilingüe y cuando yo llegué acá era eso era esa concepción de que los ingres están vivos en la boca ¿verdad? o sea las pocas personas que yo conocía que tenían plena conciencia de que eran ¿verdad? que están en reservas que están en ¿verdad? así que que no había diferencia entre una reserva de un parque nacional y un parque bíblico entonces siento que está presente un poco eso como existe ¿verdad? por ahí sépalo que hay algún lugar en el país donde eso hay y es cierto llevemos nosotros el reconocimiento del derecho y la ejecución a nivel digamos del ministerio buenísimo todo voy a señalar algo más de todo esto que ustedes ya han dicho también algo algo más y que para mí es crucial muy bien dice ¿y con cereja aún existen estas seis lenguas indígenas? ¿qué significa que existen? ¿qué significa que se hablan? ¿qué se utilizan para la comunicación cotidiana? ¿o qué significa que existen? ¿verdad? pero es una pregunta fundamental y luego la segunda parte el reclamo de derecho tenemos derecho a recibir una educación en nuestra propia rinco y aquí se está asumiendo ¿verdad? que las poblaciones por ejemplo con niños bruncas ¿verdad? tienen derecho a recibir entonces educación en bruncas porque es la propia lengua aunque no es la lengua materna de ninguno de ellos entonces ¿qué es recibir educación en la propia lengua? para mí además de que tiene todo este tinte político en realidad ¿verdad? podríamos decir que había un tinte educativo un tinte político etcétera también aquí en alguna manera hay una declaración de ignorancia ¿verdad? que es muy terrible porque yo me la he encontrado en todas las instituciones del país son completamente ignorantes de la situación sociolingüística de estas comunidades asumen que estas lenguas son habladas por todos los miembros de la comunidad que tienen plena vitalidad que son la vía de comunicación y de representación del mundo de todos incluyendo los niños y asumen incluso que si no es en esas lenguas no van a entender ¿verdad? que por eso y aquí una buena intención por eso es fundamental traducir las leyes y los reglamentos de los bancos porque si no no van a entender que están en español entonces se está mirando en primer lugar la evidencia del pilingüismo extendido y sobre todo extendido en la población que va a ser más usuaria de esos servicios ¿verdad? ¿quién posiblemente buscaría en esas poblaciones una tarjeta de crédito? no va a ser el señor de 80 años monolingüe normalmente ¿verdad? así es normalmente la población que hay en lingües ¿verdad? entonces no se reconoce su bilingüismo pero además se piensa que todos son hablantes de la lengua y por eso dice una educación en nuestra propia lengua ni siquiera si dijera una lenguación sobre nuestra lengua una lenguación en la que esté presente nuestra lengua no es se piensa que van a ser van a recibir la educación en la lengua de la comunidad entonces hay una ignorancia total de la situación de estas lenguas ¿y cuál es la situación de estas lenguas? precisamente lenguas en proceso de desplazamiento así es muy rápido ¿qué implica que sean lenguas en proceso de desplazamiento? implica que hay en marcha un proceso de sustitución ¿verdad? de reemplazo y un proceso de reducción el de sustitución que cada vez hay menos dominios funcionales es decir cada vez hay menos momentos en los que la lengua se usa para algo ¿verdad? y eso implica ¿verdad? que al usarse menos los estudiantes cada vez tienen menos competencia en el uso de esa lengua sobre todo los que han vivido mayormente los cambios implica también que la socialización lingüística se interrumpió se hizo o está disminuyendo ¿verdad? entonces lo que se ha llamado tradicionalmente transmisión intergeneracional ¿verdad? esto que llamo socialización lingüística implica diferentes procesos que técnicamente se han llamado obsolescencia estructural a uno no le gusta el término pero bueno está en los efectos prácticos es decir que la lengua está en un proceso de cambio acelerado y ese cambio acelerado es inducido por la situación de desplazamiento ¿verdad? básicamente se lo implica la obsolescencia estructural no es cualquier cambio lingüístico aunque en el fondo sean los mismos mecanismos sino que es inducido por la situación misma de desplazamiento por la pérdida de competencia porque hay menos momentos para usarla ¿verdad? porque ya no es la lengua de socialización etcétera aquí es un esquema complejo ¿verdad? que solamente voy a ver por encima pero para que para que se queden una idea de cuál es la situación que trabajamos nosotros en términos de competencia lingüística eso es un esquema de la el continuo de competencia lingüística y la tipología de hablantes hay que hacer luego además hay que sumarle a este continuo de actitudes también ¿verdad? de ver ya no la lengua como competencia lingüística sino como competencia social identitaria etcétera pero quedándonos con la competencia lingüística exclusivamente en este continuo nosotros nos vamos a encontrar el hablante monolingüe en la lengua desplazada en el caso de Costa Rica bastante cada vez más infrecuente ¿verdad? muy reducido a ciertos ancianos en poblaciones muy en lugares muy retirados y aún así ¿verdad? esto de que sea un hablante monolingüe se las trae normalmente entienden el español incluso serían capaces de producir algo en español pero prefieren no hacerlo ¿verdad? los que se vean forzados pero que de verdad no entienda nada de español perdón yo constantemente me he encontrado momentos que me dicen esta señora no habla nada de español y cuando la veo esta mujer se derrisa ¿verdad? oliendo una conversación en español y el otro extremo el hablante monolingüe en la lengua desplazante ¿verdad? que también sí ya tenemos ejemplos ¿verdad? aunque eso de que sea completamente monolingüe en español se lleva unas sorpresas ¿verdad? incluso con la lengua de Florán donde asumimos que ya no hay hablantes y que un señor de 40 años no habla nada de la lengua nos damos cuenta de que sí habla ¿verdad? algo y dentro de todo esto nosotros tenemos también un montón de tipos de hablantes con diferentes competencias desde el hablante bilingüe que maneja las dos línguas de forma equilibrada y le da lo mismo pasar de una a la otra que es una buena parte de la segunda generación lo que se ha llamado en tipología de hablantes con un nombre un poco raro ¿verdad? es el rosted speaker ¿verdad? el hablante oxidado porque sí adquirió la lengua ¿verdad? sí fue socializada la lengua pero de todo de usarla ¿verdad? durante un periodo largo por razones a veces de que se pueda vivir para el territorio o cuestiones actitudinales pero es muy interesante el hablante oxidado porque tiene competencia nativa ¿verdad? solamente que le falta muchas veces competencia comunicativa muchas veces que no se cree entonces por ejemplo yo tengo una hablante oxidada claramente identificada en el caso de Marejo y es riquísimo trabajar con ella porque todo el mundo dice ella no habla habla normal habla normal no a ella ni le entrevista ni nada porque usted no quiere datos erróneos como los que da ella ¿verdad? pero cuando hacemos las pruebas de competencia su gramática es como la de los hablantes monolingos más tradicionales ese es su pero no produce normalmente en situaciones normales no se atreve ¿verdad? tenemos a todos los famosos semiablantes como se han llamado ¿verdad? que tienen grados muy variables de competencia receptiva y varios grados muy variables de competencia productiva y aquí la heterogeneidad es enorme 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 y esto hay un montón en todas las comunidades y llegando a mi casa y al hablar de monolingües los famosos recordadores aquellos que reciben un estímulo y se acuerdan cuantos trabajamos en la lengua de verdad muchas veces los ancianos son recordadores entonces si usted va y le lleva la tona y se lo come y lo prueba a los 10 minutos se acuerda de cómo se llama ¿verdad? y me imagino ese estímulo para recordar si recuerda ¿verdad? es lindísimo el tratamiento de los recordadores porque sigue haciendo autoridades lingüísticas a pesar de eso incluso es muy lindo ¿verdad? para creer que aquí no está ubicado el famoso último hablante ¿verdad? porque el último hablante no tiene un estatus de competencia real el último hablante en realidad va moviéndose aquí entonces y va cambiando su estatus entonces por ejemplo en el caso del brunca en la lengua en la que se dice que ya no hay hablantes plenos ¿verdad? los fluidos son plenos y no solamente se han hablantes para la comunidad son hablantes plenos ¿verdad? y en el momento en que ya quede el semihablante que habla menos va a ser el último hablante y el ideal de lengua y así vamos pues va moviendo ¿verdad? pues el último hablante solo existe en una situación particular y se va moviendo pero bueno esa es la complejidad de esta situación y aquí hay que agregar también otros tipos por ejemplo muchas veces se habla del hablante fantasma ¿verdad? ese es un tipo también interesante es el hablante que no sabíamos que hablaba ¿verdad? o que no sabíamos que entiende este es como les decía en español se da también ¿verdad? nuestra señora que entiende español y todo el mundo decía que no hablaba español y también ¿verdad? todo el mundo dice este señor no habla ¿verdad? y resulta ser que sí hablaba ¿verdad? pero no lo reconoce no es no es consciente de su competencia muchas veces están por ahí también los hablantes de adquisición tardía estos son muy interesantes entonces empezaron a adquirir la lengua en edad digamos ya en la adolescencia nos vamos a esto de periodismo y todo eso empezaron tardíamente en una competencia particular y también en ese momento tenemos que hablar de los neohablantes estos hablantes que surgen en los procesos de revitalización lingüística ¿verdad? y que tienen una competencia muy 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 variable ¿verdad? y por último los hablantes por afiliación que no son hablantes por competencia sino porque se consideran o les gusta decir que son hablantes ¿verdad? y su competencia es muy variable y es solamente un poco ¿verdad? de intento de establecer tipos de hablantes y con estos trabajamos en este panorama ¿verdad? en este que se produce la planificación y la y la revitalización y esto es lo que nos lleva también de hoy esa la necesidad de que cambiemos un poco los esquemas entonces también de que vamos a entender por lengua con vitalidad ¿verdad? y por hablar y ahí lo del letrero ¿verdad? en Costa Rica aún existe ¿verdad? primero vamos a seguir manejando la noción estructural de competencia lingüística pues ser hablante de la lengua es manejar la lengua en todos estos niveles ¿verdad? yéndonos más allá como nos han enseñado sobre todo en lo que en segundas lenguas nos acompañamos a la noción pragmática comunicativa discursiva accional pues ser hablante de ser capaz de usar la lengua interactuar hacer algo con la lengua o nos vamos ahora a mover incluso que eso es necesario en los casos de lengua en desplazamiento a una noción socio-etnolingüística y entonces ya no la competencia lingüística ya no la competencia comunicativa sino la competencia socio-etnolingüística ¿verdad? ¿qué implica? entonces significa hablar cómo, cuánto, con quién con qué propósito socio-simbólico se habla la lengua es solamente para ostentar que soy indígena que eso es una de las funciones ¿verdad? más fuertes que tienen muchas de estas lenguas que usan cuando es necesario ostentar demostrar ¿verdad? o para funciones simbólicas para funciones de exclusión para que no me entiendan para que no me discriminen etcétera entonces hay una reivindicación ideológica ¿verdad? entonces hay un montón de y aquí vienen los hablantes por afiliación por ejemplo que a veces no tienen competencia una pregunta en la tipología esta de hablantes aparece este hablante por afiliación y no sé en qué medida podrían tener implicaciones en los procesos de revitalización y planificación digamos programada pero por ejemplo en la documentación o en la descripción ¿verdad? de lenguas que esté un poco despiertas no sé si juega algún papel el hecho de que determinados hablantes por afiliación que se consideren más competentes de lo que en realidad son e incluso no sé hablantes charlatales o no sé los pseudo hablantes ¿qué efecto podría tener? porque me parece que lo tiene sobre la por lo menos el trabajo metodológico para la descripción y para la remuneración entonces su pregunta es ¿qué efecto podría tener sobre la revitalización? sí, sí enorme porque muchas veces los hablantes por afiliación tienen intereses políticos y muchas veces también son los más los más matriculados son los procesos de revitalización pero por ejemplo si nos vamos a la preocupación de la competencia de los hablantes de toda afiliación eso es algo digamos una discusión muy grande que se tiene la gente lingüística documental y descriptiva porque esta tipología viene desde ahí y ahí es lo que les interesa de la tipología es decirle muy bien si usted va a describir una ley y la va a documentar tan cuidado no trabaje con este ni con este con este si no tiene otra váyase a este porque los que les interesa son estos ¿verdad? entonces en ese sentido también en revitalización lo que nos interesaría es si su competencia pero sobre todo también si es una autoridad lingüística ¿verdad? y cultural porque si es reconocido por la comunidad como una autoridad lingüística y cultural aunque su competencia tal vez tenga tan vital y característica tiene un buen papel fundamental en la revitalización sí y es que estoy pensando por ejemplo en la limitación del cuerpo si mi último hablante en realidad no es un estante un departamento de España sino que se va corriendo como son los procesos comunitarios que se van dando que en un proceso de revitalización podrían salir ahí líneas paralelas en que el cuerpo digamos la lengua como un todo no se corresponda a tal vez porque ni siquiera es posible como que en un programa o sin un ministerio no sé y sobre todo etcétera si no se ocurría realmente revitalizar no se podía llegar a la norma original digamos se tendrían que surgir ahí líneas paralelas estructuralmente y hay casos hay casos de procesos de propuestas de revitalización en las que la versión que se propone para revitalización no es la versión documentada en el caso que se va a comentar en los hablantes prohibidos tradicionales ¿cierto? luego hablabas también que el hablante por la filiación para que es importante también porque este es el que aparece en los censos los censos de población no nos responden aunque la pregunta es una pregunta por hablante por competencia en realidad al fin y al cabo lo que está reponiendo los censos de población son los hablantes por la filiación porque lo que le preguntan es ¿usted habla careca? y básicamente lo que interpreta la persona es si se considera hablante de cabeza aunque solo algo se pasa a dudar entonces por eso es que los censos de población salen inflados a veces en lenguas que sabemos que no tienen hablantes por competencia pero sí salen inundados por los hablantes por la filiación montones montones y luego lo que mencionabas es el pseudo hablante hay un artículo muy lindo de Mike Campbell precisamente ¿verdad? how to fake a language ¿verdad? donde trabajan con los hablantes que inventan la lengua porque quieren ser reconocidos como los últimos hablantes aquí nosotros tuvimos uno el último hablante de Choloteca que fue reciente ¿verdad? y ustedes lo dirán hay gente que todavía lo recuerda dice uy este Choloteca se perdió hace como una década no sé como una década lleva como no sé cuántos siglos pero se perdió hace una década que se murió el último con el señor que sabía y era un pseudo hablante ¿verdad? lo que pasa es que como no hay quien ponga en duda su su competencia ¿verdad? a menos que un lingüista lo descubra y este señor sí con Sena lo descubrió porque le aplicó pruebas para ver si era el verdad hablante una de esas pruebas interesantes es ver consistencia entonces le pregunta cómo se dice agua después fuego maíz y 20 palabras después ¿cómo es agua? se la dice 30 y 20 palabras después ¿cómo es agua? y se la dice diferente entonces ya ahí es una tesis que es un hablante un segundo hablante un hablante que está inventando la lengua pero es porque el estatus de último hablante tiene un prestigio nacional e internacional los últimos hablantes o sea todos los salen las noticias el último hablante le asegura a uno que salen las noticias de todos lados gracias por eso tengo dos preguntas primero dijiste que hay más o menos seis comunidades en Costa Rica en peligro ¿cómo le pondrías en este continuo? ¿cuál es el lenguaje que son más en peligro según este escenario? esa es la primera pregunta quizás quieras decir en la segunda parte y la segunda pregunta es ¿qué piensan de las lenguas de Costa Rica donde su hija vivía en este continuo pero entonces lo que yo podría hacer con este continuo es según mi percepción ¿qué tipo de hablantes hay más en situación ¿verdad? porque es tan complejo ¿verdad? si no tengo esquematizado puede ser nada ya vamos a hacerlo poco lo intento esquematizar de forma global así tomando en cuenta varios factores ¿verdad? así generalizando mucho el nobe y el cabeza están en una situación de vitalidad mayor se usan más cotidianamente tienen más hablantes fluidos de todas las edades entonces están visando diferentes criterios aquí en una posición intermedia el malejo el pribli el inglés limonense posiblemente el bubler pero esto es una generalización que a mí me causa mucho problema porque como les decía el pribli en realidad puede estar aquí o allá ¿verdad? si claro si lo vemos como lengua global está en el medio ¿verdad? pero por comunidades se ubican en todos lados el brunca más acercado en la normal vitalidad junto con la lengua de señas original casi que estaría más por acá el idioma de olorán y lengua de A sin hablantes desde hace mucho tiempo y sin usos no sé si esa era la pregunta pero ya por tipos de hablantes sí por ejemplo igual ¿verdad? es decir es que encontramos hablantes plenos hasta dos hablantes fluidos plenos ya en tres bueno incluso con tres en la lengua de señas pero ya por ejemplo con tres tomando en cuenta el brunca ya no hay hablantes plenos fluidos solo semi hablantes en la lengua de olorán de bordadores los que recuerdan a los ¿verdad? y en estos en Huetari y Chorotega los pseudo hablantes ¿verdad? pero es muy interesante ¿verdad? los textos tanto es de Chorotega que si lo inventabas hasta los hablantes huetares que lo que hacen es decir palabras en Bribli ¿verdad? y las hacen pasar como si fueran huetares ¿verdad? es un pseudo hablante de Huetari en realidad la segunda pregunta ¿cosa piensas? ¿cosa piensas por los labios? ¿quieres ser rehabilitado? ah ok igual lo que decía de la diversidad de situaciones entonces sí nosotros trabajamos con personas maletas brilis y de la lengua de olorán que quieren la revitalización ahora ¿qué significa la revitalización? de eso vamos a hablar ahora en la segunda parte ¿verdad? porque están pensando en cosas muy distintas dependiendo de muchos factores otros pocos están en contra y una parte importante que no le importa en este momento ¿verdad? porque bueno es muy interesante ¿verdad? en el idioma de olorán cada vez hay más gente que dice que quiere la revitalización claro para usarla por confines políticos ese factor externo cambia montones lo que quieren o no quieren ¿verdad? ¿hay mucha gente en contra? lo que parece es que yo no los conozco ¿verdad? son siempre ¿verdad? él está en contra él está entonces ¿saben cuántos son? pero hay ¿pero eso sí? ¿pero qué es? digamos que si se va a terminar termine y no hay nada sí porque es una cosa del pasado para qué hablando de política lingüística educativa por ejemplo madres que dicen para qué pierden el tiempo enseñando esta lengua usen esta lengua para enseñar inglés ¿verdad? y en los que faltan es muy difícil entender el contexto es muy difícil entender el contexto en el que se dan estos procesos de calificación ¿verdad? porque precisamente introducen todas las variables de un problema súper complejo ahora en esta segunda parte este rato que tenemos quiero que veamos algunos efectos relativos a la planificación propiamente ¿verdad? algo más concreto y sobre todo digamos dos aspectos de planificación la planificación de la enseñanza que en realidad desde la perspectiva de la planificación lingüística con Cooper se llama planificación de la enseñanza lo más común fuera de este ámbito es que se llama la reivindicación lingüística ¿verdad? que la enseñanza es un tipo o una estrategia de reivindicación no la única y no necesariamente la mejor ni la gran número de resultados pero bueno es una de todas y respecto de planificación de Corpo me interesa que facilitemos la modernización la famosa modernización de Ferguson sobre todo en términos de problemas concretos bueno entonces empecemos un poco con la revitalización y planificación y aquí les traigo algunas definiciones de revitalización lingüística para practicar con revitalización y luego pasamos a planificación léxica sobre todo me interesan las tres primeras la de Spurky la de Linton la de Lino y el Raider entonces mi pregunta sería ¿venga algún problema a ustedes o hay algo que les provoque inquietud en estas definiciones? la zona tiene muchas expectativas incluso como te le digo en todos los aspectos de la vida es imposible porque no sabe que la lengua que se hace a cosas que en su propio no puede hacer la última no importa ¿verdad? o bien la última la tercera la tercera es como no sé bastante difícil hay factores que se no puede controlar la tercera es un poco como ellos quizá que se va a programar todos los factores que llevan a la lenta de tratamiento toda su obsolescencia ¿verdad? vean que esta tercera la medida de contrapeso a los factores que están provocando o han provocado el tratamiento de la lengua uno podría preguntarse bueno eso es planificación lingüística o es planificación política económica macroescriptural ¿verdad? porque los factores que han provocado después no son necesariamente no son en realidad factores lingüísticos entonces pretender que la revitalización es el contrapeso de los factores ¿verdad? necesitaríamos hacer otras cosas posiblemente cambiar nuestro sistema económico el sistema político y la autonomía de estas comunidades y en la primera el asunto de la restauración de la vitalidad es como que con respecto a qué punto de la lengua es un problema muy grande que estamos partiendo de que supuestamente hay un punto ideal que no es la diferencia pero es el costo que no es ven que aquí hay algo muy común en la revitalización lingüística en sus inicios esto ha cambiado mucho pero en sus inicios de considerar que la meta de la revitalización era el volver al estado anterior al desplazamiento que es además el estado anterior al contacto de lenguas y al cambio cultural ¿verdad? entonces realmente podemos volver al estado anterior incluso en lenguas supongamos donde la población es bilingüe ¿verdad? porque la población querría volver al estado de monolingüismo en la lengua ancestral y es posible volver a ese estado de monolingüismo cuando todo ha cambiado absolutamente en las dinámicas en las que se desarrolla la vida de esta comunidad en los inicios precisamente la revitalización lingüística lamentablemente gente que lo sigue entendiendo así tenía como propósito entonces restablecer esa vitalidad es decir restituir los usos los dominios funcionales de esas lenguas ¿verdad? y también crear neohablantes neohablantes fluidos plenos ¿verdad? olvidándose de todos los otros factores que habían precisamente que estaban incidiendo luego también encontramos en los inicios propuestas que van más hacia el lado de la bibliosia entonces que el futuro de las lenguas esto es muy a la fisma es que las lenguas tengan dominios repartidos ¿verdad? entonces la lengua central se usa para esto la lengua reemplazante o la lengua de contacto se usa para esto otro entonces que si estos dominios eran estables el lingüismo se va a hacer estable y entonces se va a mantener la lengua y se va a revertir el proceso de desplazamiento estos son digamos posiciones muy multiplicadas incluso por ingenuas y por poco realistas y por considerar poco la situación real de las comunidades y también por generalizar situaciones digamos exitosas de planificación lingüística para la revitalización que no son comparables hace poco en el Congreso Internacional de Revitalización Lingüística de Barcelona era precisamente Barcelona la consigna de los sociolingüistas catalanes que la repetían todos los días era vean si es posible ustedes pueden llegar a donde estamos nosotros ustedes pueden lograr lo que nosotros hemos logrado claro con la autonomía de Cataluña con la riqueza de Cataluña sociedad urbana prestigiosa meca del turismo etcétera y vamos a llegar a ser en esta sociedad como Cataluña entonces si Cataluña ha tenido un éxito del orden igual que otras comunidades que no es replicable en absoluto entonces es una crítica que se le ha hecho muchísimas veces a estas nociones de revitalización y también desde la sociolingüística crítica lo que se ha visto lo que se ha planteado es que en realidad en muchas comunidades quitemos a Cataluña quitemos a Quebe quitemos desde que trabajamos los trabajos fijamos al resto de comunidades que no tienen esas ventajas económicas ni políticas los movimientos de revitalización lingüística no son movimientos para reactivar las prácticas ¿verdad? antes de contar eso no es revitalización lingüística reestabular los tiempos previos al desplazamiento no son entonces un regreso a un estadio social anterior ¿qué son entonces los movimientos de revitalización y revitalización lingüística? y uno de los que más ha trabajado es James Costa con lenguas de Francia con de los gitano y el trango progresal ¿verdad? en particular bueno precisamente son según Costa y muchos del movimiento de la sociolingüística crítica los movimientos de revitalización lingüística lo que tratan es de construir e imaginarse un colectivo humano con fines políticos ¿verdad? entonces la revitalización lingüística sirve para construir ese imaginario de sociedad de comunidad que ya no es ¿verdad? para reivindicaciones particulares ¿verdad? y muchas de esas reivindicaciones se construyen sobre lo identitario ¿verdad? y es algo que se señala muchísimo también ahora en revitalización lingüística cuando se está hablando de revitalización lingüística lo que le importa a las comunidades en realidad es su continuidad identitaria sentirse que no son parte del grupo que los ha sometido que los domina o que ha establecido las reglas del juego sino que son una colectividad aparte incluso se habla también de esas posiciones de lenguas posternatulares y básicamente ¿qué son las lenguas posternatulares? lenguas que ya no se usan para la comunicación lenguas que no se usan para la representación del mundo para la conceptualización sino lenguas que se utilizan para representar la identidad básicamente esa es la función de las lenguas posternatulares representar la identidad y en ese sentido de hacer lo que matizó que se diga algo en la lengua es más importante que lo que se dice y estos actos de identidad se los encuentra uno por ejemplo en el caso claramente de la comunidad de Brogán los movimientos de revisalización lingüística en Brogán si uno los mira con cuidado me tiene que estar tratando de recuperar la lengua para la comunicación cotidiana porque el español cumple absolutamente todas las funciones todas las cosas desde la socialización lingüística hasta los niños más altos que se cumplan en la lengua todo el español cumple todo eso para que se quiere revitalizar la lengua para representar la identidad ¿verdad? ¿y cómo incide eso en la revitalización lingüística? bueno que para representar la identidad no es necesario hablar la lengua como en aspectos previos a los desplazamientos sino hablar parte de la lengua entonces aquí lo importante en la revitalización lingüística es que parte de la lengua se quieren hablar y eso no quiere decir que la comunidad lo tenga claro de forma que lo pueda solicitar en realidad uno lo va descubriendo en las prácticas lingüísticas aquí le voy a poner me voy a lanzar un poco y le voy a poner un ejemplo que para mí es lindísimo que está muy atrás aquí es una conversación de whatsapp entre jóvenes activistas de la revitalización lingüística y cultural en tierra ¿verdad? están conversando yo estoy en el whatsapp porque ahí es donde planeamos lo que se va a hacer pero ¿verdad? yo trato de no meter mucho la cuchara y de que haya interacción ¿verdad? entonces dice uno de ellos escuchó shim no esté de malvado y usan ese shim que viene del dorán ¿verdad? para tratarse entre ellos eso te iba a decir o sin fermento entonces vean que están interactuando totalmente en español y meten palabras en la lengua del dorán ¿verdad? no es cualquier palabra además es muy interesante son jóvenes que no hablaban nada son neohablantes en sentido de que las palabras que van metiendo cuando interactúan son palabras que han ido digamos recuperando en el proceso de revitalización que ha sido muy muy complejo ahora si tenemos tiempo les cuento un poco ¿verdad? les voy a contar solo una anécdota para que vean la complejidad del proceso ¿de dónde toman ellos esas palabras? porque ya no hay hablantes a los que acudan como referencia los toman de los libros publicados sobre la lengua del dorán y particularmente del último libro que se publicó del 2007 que es la descripción gramatical y el diccionario de la lengua del dorán que a los que concedan esta es la lengua del dorán ahora ¿verdad? y aunque la parte de gramática no la entienden en absoluto se van a la parte de vocabulario al diccionario ¿verdad? y de ahí van recuperando todas las palabras ¿qué es lo que pasa? es un típico libro escrito del marco de la lingüística descriptiva no para los hablantes entonces les cuesta buscar la información y les cuesta hacer uso de esa información por alguna razón uno de ellos cuando buscó esta genética no sé esta descripción cuando ellos uno de ellos cuando buscó la palabra para chicha la bebida alcohólica para ellos era muy importante volver a decir esa palabra en la lengua se encontró con la palabra Oshó ¿verdad? no sé cómo hizo la búsqueda y buscó y encontró Oshó ¿verdad? y empezaron ellos a usar Oshó de hecho cuando yo entré en el territorio aprendí esa palabra porque ellos decían mucho Carlos vamos a tomar Oshó Carlos después de la reunión tenemos Oshó entonces la aprendizó Oshó en el proceso de reconstitución léxica que vamos a hablar luego estamos comparando todos los registros léxicos de la lengua y me encuentro que Oshó que es la masa para hacer la chicha eso es Oshó no es la chicha ¿verdad? y estábamos ¿y cómo nos encontramos todo eso? porque al trabajar con los hablantes de Panamá es una lengua que tiene hablantes de Panamá ellos decían pero ustedes ¿por qué dicen Oshó? Oshó no es chicha y los de Brogán peleándose que sí que en Brogán ellos dicen chicha pero esto es Oshó para la chicha nos encontramos la documentación y efectivamente encontramos que en Brogán chicha se decía como en Panamá O ¿verdad? ellos buscaron la palabra pero se quedaron con masa de chicha y no con chicha y entonces obviamente siendo uno muy cuidadoso en estos procesos mi pregunta para ese pobre es que ya habían revisado esa palabra se la estaban enseñando a otro al mundo pero esa palabra a ustedes se la oyeron a sus abuelos ¿sus abuelos sí decían Oshó? no ¿sus papás decían Oshó? Oshó? no entonces ¿de dónde la ganaron? del libro de postenas o sea había encontrado la palabra había buscado la palabra muy bien se dieron cuenta estaban enojadísimos de lo que había pasado y todo pero inmediatamente cambiaron Oshó por O ¿verdad? y es un ejemplo interesantísimo de revitalización lingüística que vean cómo va hacia un modelo de lengua documentada pero además qué es lo que ellos quieren con la revitalización lingüística eso que están haciendo esto es en la mayor parte de los casos suficiente para esos jóvenes adquiristas si ustedes leen esta conversación de un whatsapp ya no entendieron ¿verdad? y eso es suficiente para entonces marcar fronteras identitarias por ejemplo y ahí sigue hay que inculturizar el ojo o sea el estómago ¿verdad? cada vez que es interesante ¿verdad? conforme va haciendo va avanzando el proceso van incorporando más palabras pero entonces básicamente la lengua de flor que ellos están revitalizando es una lengua con sintaxis con gramática española a la que se le insertan palabras en la lengua de Eudorán es una nueva expresión de la lengua yo creo que este concept de la lengua es muy peligroso porque como ya mencioné tienen todas las estructuras en español y las palabras 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 en la lengua pero pero dentro de una generación ¿qué ocurriría? nadie recuerda la lengua la lengua de la lengua así que la lengua se moriría solo es una medicina es muy interesante considera que esta posición de la lengua de su orden natural es muy peligrosa porque al final lo que tenemos es mezcla de códigos que en español comparadas en la lengua del local y esta es la posición de los lingüistas de hecho ahora vamos a ir a esta posición de la lengua de la lengua social de la digitalización lingüística de Zyberber y Zyberber lo que plantea precisamente es que dado que lo más importante en estas comunidades es el vínculo entre la cultura X y la lengua X ¿verdad? lo importante entonces va a ser las partes de la lengua que para esa cultura sean representativas de la cultura X y que esas partes pueden ser totalmente distintas a las partes que son importantes para un lingüístico ¿verdad? y es decir por eso la digitalización lingüística se arma sobre los intereses de la comunidad y no sobre los intereses de los lingüistas ¿verdad? y decía claro que los lingüistas esto nos causa mucho conflicto porque normalmente lo más interesante en las lenguas para los lingüistas es todo aquello que a los hablantes de los que los hablantes no son conscientes y no les interesa para fines identitarios por ejemplo es muy interesante ahora vamos a revertir un poco a la posición de pero básicamente lo que nos plantea esta gente es la reconceptualización de la digitalización lingüística me parece que eso también obliga de alguna manera a flexibilizarse un poco incluso como lingüista porque se podría considerar que es un tipo de español el etnolecto deodorante digamos pero esto implica precisamente procesos antropológicos que como lingüista no estás autorizado a no quiero decir a dejar de lado que es un poco siento yo lo que pasa con muchos problemas que tienen que con política lingüística como el caso del lenguaje inclusivo que nos plantamos como lingüistas y decimos esto es una aberración es un monstreco gramatical etc pero no estamos viendo la parte de la de la interacción social que el hablante tiene entonces en este sentido también es saludable que existan esos fenómenos porque efectivamente no son esos concepciones esas categorías están de qué es el lenguaje o qué es una lengua o qué es la realidad no se pone a jugar el juego de los lingüistas son procesos socioculturales al final de hecho la premisa en ideologías lingüísticas y en estos procesos territorialistas son este cuando estamos hablando de la lengua no estamos hablando de la lengua esa es la premisa cuando las comunidades quieren revitalizar lingüísticas normalmente no es la lengua como lo pensamos los lingüistas ¿verdad? es todo lo sociosimbólico que acompaña a la lengua por eso entonces en revitalización lingüística volvemos a estos continuos ¿verdad? nosotros podríamos ir desde el extremo de las definiciones tradicionales la revitalización y la restauración de la lengua desplazada como código de interacción representación y textualización y no digo que no haya comunidades que quieran y que puedan hacer esto ¿verdad? pero no todas quieren esto ni están en capacidades reales de llegar a esto por otro lado tendríamos la revitalización lingüística vista como retención restauración de la presencia ya sea retener la presencia de la lengua o si ya no está presente restaurar esa presencia en el grado en el que los miembros de la comunidad quieran restaurarla o mantenerla hay muchas comunidades que lo que tienen son solamente los rituales lingüísticos ¿verdad? saludar preferirse ¿verdad? hola adiós gracias etc ¿verdad? otras comunidades que quieren hacer uso deliberado de la lengua solo en ciertos momentos ¿verdad? por ejemplo cuando hay reuniones de la comunidad o cuando hay una persona ajena en la comunidad que esté escuchando ¿verdad? entonces es una una revitalización lingüística vista más desde la competencia sociosinfónica ¿verdad? de los hablantes sino vista desde la competencia comunicativa o la competencia lingüística y nuevamente planteado como un continuo hay diferentes grados no es un asunto ¿verdad? de que aquí o allá sino que hay diferentes grados ¿verdad? que incluyen desde la reactivación de la competencia y uso en ciertos momentos es decir en ciertos dominios la diglosia de Grishman ¿verdad? la reapropiación la reactivación la reidentificación visibilización a veces a veces la revitalización lingüística es puro paisaje lingüístico es poner los letreros en la lengua y se acabó no sé ni siquiera cómo pronunciarlos ¿verdad? pero eso es lo que queremos ¿verdad? entonces en toda esta complejidad de posibilidades se mueve ahora la revitalización lingüística y ya no necesariamente como creación de neograntes por supuesto que el programa educativo que aquí viene como verdad para la política lingüística tiene como propósito la creación de neograntes o el que la lengua no siga el proceso de reacción ¿verdad? de tratamiento pero eso es realmente lo que va a pasar en las comunidades ¿verdad? y eso en el caso de todo el ejemplo es que si nosotros queremos ser consecuentes con la planificación lingüística tendríamos primero que tener claro dónde se ubican los deseos de los miembros de la comunicidad de las comunidades matriculados en la revitalización para formular ahí el plan ¿verdad? porque él plantea ¿por qué formulamos un plan para crear neograntes cuando lo que se quiere es uso simbólico de la lengua por ejemplo es todo un problema en la amplificación educativa en orden orden ¿verdad? sobre todo si hay enseñanza de segunda lengua ¿verdad? donde se nos va a abrir un cortocircuito porque de segunda lengua queremos la lengua para hablarla para poder comunicarnos para funcionar en esta lengua y esto en este lado no tendría mucha legitimidad del vértigo ¿verdad? pero bueno y posiblemente en este lado nos vamos a encontrar más las posiciones oficiales desde arriba hablando de este esquema de de revitalización o planificación desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba no me gusta más decir desde las bases que desde abajo pero bueno este es posiblemente un objetivo de arriba hacia abajo y aquí es lo que pasa en las bases exactamente posiblemente de cayendo de cada comunidad obviamente volvemos que esto no debe generalizarse nunca muy bien vamos a corpos es la planificación de corpos que obviamente va a estar entonces muy ligada a revitalizar a lo que entendemos sobre revitalización lingüística y aquí les voy a mostrar unos ejemplos particulares yéndonos a esta conceptualización del verbus un verbus como les decía hablaba de esta modernización y a mí me interesa el término porque nos dice mucho precisamente de qué marco estaba trabajando la planificación lingüística en este momento hablando de modernización no está hablando de lenguas de desplazamiento está hablando de lenguas minoritarias minorizadas ¿verdad? que se quieren ahora haciendo una planificación del estatus se les quiere volver a dar funciones que perdieron o poner en funciones que ocupaban la lengua de los colonizadores por ejemplo ¿verdad? pero para hacer eso para poner la funcionalidad en estos dominios necesitamos modernizarla necesitamos preparar el léxico para poder por ejemplo enseñar química física matemáticas en esta lengua ¿verdad? necesitamos el léxico para que funcione la corte necesitamos el léxico comercial para las transacciones bancarias necesitamos entonces ponerla al día ¿verdad? para que pueda hacer todo esto pero el problema de la modernización en vista de estos términos es que ignora precisamente un método fundamental y es ¿por qué esa lengua desplazada debería ocupar todos esos espacios funcionales? ¿eso es lo que tiene la comunidad realmente? es curioso ¿verdad? que en un primer momento se desplaza la lengua se da el lugar que tenía la comunidad a partir del contacto se genera un montón de violencia ¿verdad? para la comunidad y después si solamente el Estado como planificador decía bueno vamos a devolver la lengua vamos a volver a ponerle funciones es otro acto de violencia de un tamaño similar ¿verdad? porque eso si la comunidad sería otra vez pasarle por encima de la comunidad y meterle algún proceso de violencia en la que no pueden describir y terminar como tal vez siguiendo una traducción unos temas que no les interesa que tienen o por lo menos para algunos hablantes incluso no están de acuerdo con que la lengua se usa en esos temas es súper complejo pero básicamente ya trasladándonos a lenguas en proceso de tratamiento lo que se reconoce es el asunto de este famoso de las lagunas de éxitas la lengua tiene una serie de carencia de vocabulario para nombrar esa realidad que no corresponde a la de la cultura tradicional y aquí encontramos cuestiones muy muy interesantes de tipo ideológico obviamente vean este ejercicio que les voy a poner les voy a poner dos canciones en la lengua en la traducción en la lengua obviamente y lo que me interesa es que vean en estas dos canciones qué diferencias si digamos de tipo lingüístico que no se van a poner a hacer análisis lingüístico pero sobre todo de tipo cultural lo conceptual son evidentes en estas dos canciones que les voy a mostrar esta es la primera esta es una canción tradicional maleco fíjense en español básicamente y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Exactamente. Exactamente. Y entonces como intento se trata de, ¿qué es el lenguario político que aparece en español? Aquí se trata de traducir en una ley como una serie de estrategias que son incomprensibles, presidente, ¿verdad? Pero si no, sería un texto lleno de palabras en español por todo lado. En formio de un español. Pero así se estaban haciendo. Los violetes se publicaron los manuales de educación vial. El Bonavi ha gastado un platar traduciendo los manuales de educación vial a toda la lengua de Costa Rica para enseñar a los niños de Panamá a usar un semáforo. Y se ha traducido en la lengua, se ha traducido en la lengua de otro lado. Que no tiene hablantes, ni siquiera ancianos. Es un problema enorme, como les decía, esa ignorancia de la situación sociolingüística y de la realidad lingüística que vemos en esta lengua. Pero en todo un tiempo que fue muy publicitado, ahí estuvo ayudándome a entenderlo bien. que es un anuncio en el hospital de Estudial a donde vamos a población en esta beca. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en mi lengua. Y las traducciones ¿verdad? Nuevamente, son un desastre, ¿verdad? No hay aquí una conceptualización ¿verdad? Sobre a qué correspondería esto, ¿verdad? En la cultura cabeca o no existe eso. ¿verdad? Y entonces el punto aquí está tiene un valor psicólogo si uno quiere verlo positivamente. Está la lengua ahí presente ¿verdad? Y civilizada. ¿verdad? Pero la pregunta sería ¿un cabeca que lea esto va a saber que eso es laboratorio o si lee la palabra laboratorio va a entender muchísimo mejor que si lee la palabra lo que supuestamente dice un cabeca? Bueno, vamos a lo mismo como si cuando se publicita es que bien para que los cabecares entiendan que los cabecares no son mínimos no todos pero ¿verdad? Esta es la posición de que son solamente monolingües en cabeca ¿verdad? Bueno, ya para ahí ¿verdad? Este ejemplo lo vimos ¿verdad? Ah, bueno el punto de la lengua plural y la esquí que es la experiencia en campo de planificación terminológica que yo tengo en donde la solicitud no es crear neologismos la solicitud es restituir los neologismos la lengua fue documentada en una capa avanzada de tértica por lo tanto si ustedes revisan el diccionario de la lengua de Donana es un diccionario muy muy pequeñito ¿verdad? porque ya había muchísima pérdida en el léxico entonces el procedimiento y aquí hay todo un procedimiento de establecidos por lo que preguntaba ¿verdad? No tengo el procedimiento de creación de neologismos procedimiento de trabajadores pero el procedimiento de restitución que básicamente considera todas las bases todas las documentaciones históricas de la lengua incluso desde finales del siglo XVIII lo primero que se publicó trabajamos con toda la documentación histórica de la lengua y como base la última documentación más reciente ¿cuál es el proceso? ¿cuál es el propósito objetivo de la restitución de la planificación terminológica en la lengua de Lorán? el objetivo es llenar lagunas llenar todas esas faltantes pero no creando palabras nuevas eso no nos lo permiten los hablantes jamás ¿verdad? sino restituyendo todas las palabras que se han perdido eso significa que y además hay que comprobar que estas son aceptadas por los hablantes panameños porque al ser recogidas con los últimos hablantes hay hispanismos hay palabras que son de de los favoritos por decirlo así entonces muchas veces aparecen palabras documentadas por los últimos hablantes que los hablantes de Panamá rechazan pero que están en la documentación histórica entonces esto sirve para legitimar la palabra usada por los últimos hablantes otra vez no está documentada y entonces la llenamos con la documentación histórica otras veces no está ni documentada aquí ni documentada allá y hay que recogir entonces a la variedad de lengua hablada en Panamá pero incluso cuando tomamos la palabra de la variedad panameña los hablantes postalescenses quieren que se haga la adaptación a la variedad postalescense entonces por ejemplo si hay alguna palabra digamos es un compuesto y de esos compuestos uno de los dos elementos está documentado diferente como se dice en Panamá se toma la panameña pero se le mete la forma a como se documentó en Costa Rica ¿verdad? y solamente se acepta la palabra tomada directamente de la variedad panameña cuando ya no se pueda hacer el mismo ¿verdad? ese tipo de planificación terminológica pero se hace con los hablantes con los miembros los activistas de revitalización ya concluye entonces porque yo como le decía a mí me da un pánico terrible no, pero eso no es importante me da un pánico terrible ya las conclusiones no están como le dije yo prefiero ver que hay exceso que no es entonces algunos aspectos para mí son importantes ¿verdad? es fundamental siempre tomar en cuenta el contacto de culturas y de lengua si nosotros nos planteamos en una situación de contacto prolongado etcétera no sabemos en dónde estamos atuando en nuestras comunidades pero no son comunidades monolingües no están viviendo en el pasado ¿verdad? las relaciones de poder y subordinación política y económica y cultural son fundamentales están aquí y se consumen y se asumen ideologías y prácticas muchas veces en estos en estos casos por ejemplo esta de que toda lengua debe escribirse no mucho tiempo hablando de la contactización pero toda lengua debe escribirse incluso hay lingüistas que dicen que si una lengua no se escribe no se puede revitalizar ¿por qué? tenemos que sacar un ejemplo toda lengua debe escribirse para que sea una verdadera lengua para que pueda ser aprendida y enseñada para que pueda ser mantenida para que pueda ser revitalizada y promovida luego toda lengua debe contar con los recursos eléctricos necesarios con los cuales denominar la realidad circuncante los objetos eficientes en el contexto actual ¿por qué? luego en toda lengua se deben poder expresar discursivamente los mismos leyes reglamentos manuales de formación ¿por qué? debe existir traductividad absoluta y natural entre todas las lenguas ¿por qué? y reconocer que en el proceso de desplazamiento surge siempre una tensión entre los previos al contacto y los posteriores al contacto los tradicionales y los contemporáneos como lo asumen los miembros de la comunidad no los externos lo verdadero es el inventado lo propio y lo ajeno es propio que también nos determina en cada comunidad ¿verdad? y que a veces estamos con todavía la ideología del monolingüismo actuándonos por ahí ¿verdad? y entonces por eso creemos que para ser accesible con la información hay que traducirlo todo a la lengua de esas comunidades porque si no no va a entender son comunidades de lingües etcétera ser niños bueno hay un montón de cosas que puedo hablar pero era sólo como para digamos a mí lo que más me interesa y por eso lo que nombré problemas cuando Antonio me lo justo porque a mí lo que me interesa era precisamente toda esta complejidad que está involucrada en la política en la planificación y sobre todo en la liberalización porque es el más trabajo de lenguas de sociedades tradicionales en transición cuyas lenguas están en proceso de desplazamiento y es larguísimo pero es eso bien 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 bien